Mejores productos para la construcción, revestimientos texturados, masillas, pisos cementicios y membrana líquida impermeable, Ancla Flex, soluciones positivas, Alfajor Larrecova, Choco Negro o Choco Blanco, un placer para tu paladar. Flecha Bus te acerca a los que más querés, viaja con Flecha Bus, Grupo Marques.com.ar, Mercedes Benz, camiones de confianza, viñas de valvo, el vino que eligen todos los argentinos, Calzano Zonbu, Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad, Uno Comunicaciones, Colchones Simons, descansá en primera clase, solo deportes, una pasión nacional. El que es campeón del mundo, paga la Quilmes lo que quiere, elegí tu precio en Quilmes.com.ar, MEC, bombas y motores para toda la vida, B-Play, la casa de apuestas oficial de la Liga Profesional de Fútbol, ¿Tenés óxido en los metales? Ponele Penetrit. Y Autoahorro Volkswagen, adjudica por sorteo y licitación, administra Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. Y esta noche desde el Estadio Ciudad de Vicente López, vivimos por la Radio Líder del Fútbol. La continuidad de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional. Ya se juega, Platense Racing. Te lo comenta, Juan Carlos Totti Pazman. Te lo relata, Gustavo Sima. Te lo comenta, Juan Carlos Totti Pazman. Te lo comenta, Juan Carlos Totti Pazman. Muy buenas noches, país campeón del mundo. Bienvenidos a la octava fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, en Vicente López, Platense inicia un nuevo ciclo. Se fue Grazzini, que hace poco tiempo había trabajado en Racing. Y hoy hay una nueva dupla técnica en el calamar, Orsi y Gómez, que venían de ser eyectados desde Atlético Tucumán. Así las cosas en el fútbol argentino. Parece ser una calecita de entrenadores, van rotando permanentemente. Esto se tendrá que revisar en algún momento. Por diversas cuestiones que seguramente vamos a analizar en el transcurso de la transmisión. Pero aquí se hacen cargo de esta realidad de Platense, que arrancó mal el campeonato y que no encuentra estabilidad, no encuentra buenos resultados. Y ahora llega esta dupla técnica para dirigirlo al calamar, que siempre necesita sumar para mantenerse en la primera división. Había hecho una campaña extraordinaria a finales del año pasado con Martín Palermo. Llegó nada menos que a la definición de esta Copa de la Liga, pero en esta le ha ido muy mal con Sebastián Grazzini en la elección. Y buscan modificar el rumbo a partir de la llegada de esta dupla de entrenadores que acaba de salir de Atlético Tucumán por los malos resultados. Así son las cosas en el fútbol argentino de la actualidad. Cuestiones de histeria, cuestiones de compulsivas decisiones que se toman. Y del otro lado llega la Academia Racing Club, que está en una meseta agradable, podríamos decir, con Gustavo Costas. Después de ganar en la séptima, nada menos que el clásico. En la cancha del rojo de Avellaneda ganó la Academia y ganó de manera convincente, justificada y merecida. Y hoy llega, tal vez, extrañando, o por lo menos yo lo voy a extrañar, a Juan Ferquintero, que me dicen, va a ir al banco de los reemplazantes porque no está en la mejor forma física. Pero Racing está enrechado. Racing quiere seguir por la buena senda en Vicente López frente a Platense. Les cuento algo. Hoy hablará el presidente Javier Milei en el Congreso. Se van a iniciar las sesiones ordinarias. Entonces nosotros vamos a dejar el fútbol de lado en la radio. Pero atención a los futboleros, a los hinchas del calamar, de Racing. ¿Por qué no también los neutrales que quieren saber las cosas de esta octava fecha de la Copa de la Liga y no tanto lo que sucede a nivel país? Vamos a seguir transmitiendo con Toti y Pazman, con Juan Fernández, con Diego Lousan, a través de YouTube. Ya se pueden enganchar en el canal de YouTube, de Radio La Red, y escuchar esta transmisión de la octava fecha con Gustavo Joven, la locución comercial, con Laurita López, con Juan Vicorfil, con Faka Marino, con todo nuestro equipo, con Fer García en Estudios Centrales, con este Platense, Racing, y toda la jornada, todas las novedades. Le damos la bienvenida al comentarista. Yo le digo el Jack Connors, el hombre del rifle, apunta y dispara, como dice también Leo Gentili. Pero me acuerdo de aquella vieja serie, donde desenfundaban y tiraban. Y aquí está, con sus conceptos, con sus ideas, con sus opiniones contundentes, bienvenido, doctor Juan Carlos Pazman. Muy buenas noches, querido Gustavo Sima. Gracias por recibirme así en la cabina, acá en el Estadio Ciudad de Vicente López. La verdad que es un fenómeno de compañero. Gustavo, abrazo a todo el pueblo de Radio La Red. Y acá estamos, sí, para este nuevo partido de la Copa de la Liga, donde entiendo que Racing viene a ratificar lo muy bueno hecho en la cancha de Independiente. Ganaste el Clásico, pero ahora hay que ganar para seguir arriba, para estar entre los cuatro, porque si no, lo de Independiente, la victoria ante el equipo de Tevez, va quedando atrás. Se olvida y no sirve. Entonces, la academia, y le digo algo más, Sima, mi candidato a ser campeón. Mi candidato a ser campeón de este torneo es Racing, porque tiene un plantel formidable. Lo analizamos en Fútbol 910, el pase con Manchi. Creo que hoy Racing tiene mejor equipo suplente que River y Boca, por el recambio que ha logrado con este plantelazo que armaron Víctor Blanco y Gustavo Costas. Y enfrente está Platense, con nueva dupla, una dupla que la verdad tiene una facilidad extraordinaria para conseguir laburo desde aquella muy buena campaña que hicieron en Ferro. Se metieron en el fútbol de Primera División y no paran de trabajar. Se van de un club y al instante, a la semana, ya tienen laburo en otro. Veremos si le pueden cambiar la cara a Platense, que lo necesita después de la corta estadía de Grassini como técnico de la Primera. Vamos a conocer las novedades y lo más importante que tienen que saber los socios e hinchas del calamario de Racing. Comenzamos con Platense, con Juan Fernández. Bienvenido, Juan. Hola, Gustavo. Abrazo grande para vos, el abrazo para Toti. Aquí esperando la presentación de la dupla, Orsi Gómez. Hoy por la mañana escuchaba un testimonio de los dos. No tuvieron demasiado tiempo. Firmaron el miércoles por la noche, dirigieron el entrenamiento el jueves y hoy una pequeña activación. Así tuvieron que armar el equipo. Un equipo que viene golpeado porque perdió el Clásico 3 a 1, la última fecha frente a Argentinos y en este torneo solamente pudo ganar un partido. Ahora, si vos analizás los números de Platense de local, para encontrar la última derrota tenés que ir al 26 de julio, fecha número 26, frente a Huracán, derrota 1 a 0. Hace 10 que no pierde como local, pero le está costando sumar de a 3, muchas empates. Hoy, en relación al equipo que perdió el Clásico, mandan a la cancha, nuevamente al paraguayo, Ronaldo Martínez. También aparece el uruguayo, Lucas Ocampo como titular y con la camiseta 5, Carlos Villalba, este jugador de 25 años. A propósito de Villalba, siendo ellos entrenadores del conjunto de Cano, quisieron llevarlo para el equipo tucumano. Platense le dijo que no. Hoy se darán el gusto de dirigir a este futbolista que será titular. Equipo confirmado, 31, Cosani, 13, Básquez, 14, León Pico, 6, Gastón Suso, 25, Juan Ignacio Saborido, 5, Villalba, 21, Iván Gómez, 18, Sasha Marsich, 10, Lucas Ocampo, el 11, Luciano Ferreira y el 77, Ronaldo Martínez. Vamos a conocer la confirmación de la Academia Racing Club con las novedades del conjunto blanquiceleste está Diego Lausán. Bienvenido, Diego. ¿Cómo te va, Gustavo? Un abrazo grande para vos, otro para Totti, con todo listo, preparado para que Racing salga a hacer la entrada en calor en el campo de juego. Hoy, al mediodía, la idea era tocar lo menos posible. Si bien Juan Ferre estaba en nula, pretendían ponerlo en el partido de hoy y que descanse con Sarmiento. Pero, sin embargo, llegaron al estadio y la novedad es que Juan Fernando Quintero se queda en el banco y se mete en el equipo Baltasar Rodríguez. El otro que se mete, que fue duda toda la semana, es Nazareno Colombo en lugar de Tobías Rubio. Arias en el arco, Colombo, Sosa y Agustín García Basso. Zuculín y Almendra, Gabriel Rojas, Baltasar Rodríguez, Adrián Maravilla Martínez, el goleador y Maxi Salas, los 11 de la Academia que van a jugar en un ratito aquí en el estadio Ciudad Vicente López. Entró muy bien Colombo, Diego, en la cancha de Independiente. El segundo tiempo fue impasable, ¿eh? Una muralla. Entró bien, entró bien Colombo. Yo entiendo también que siempre el cuerpo técnico lo pensó como titular, lo que pasa que después se lesionó y perdió lugar y Tobías Rubio lo había reemplazado bien. Rubio que firmó contrato, nuevo contrato en la Academia en la semana, va a ir al banco de suplentes. Creo que Colombo es el titular en este equipo. Sí, y después con respecto a Juanfer, que obviamente siempre tiene una calidad que te puede definir un partido, yo no lo vi tan bien en el Clásico, ¿eh? Salvo ese pase que le puso Almendra en el segundo tiempo, se notaba que no estaba con el mejor ritmo, con la mejor velocidad, que no es su fuerte, pero estaba todavía un poquito más lento de lo habitual. Entonces, si no está al 100, mejor dejarlo para el segundo tiempo. Totalmente, jugó con un vendaje especial ese partido, lo que pasa que el cuerpo técnico le pregunta continuamente a los jugadores si Juanfer quiere jugar todos los partidos, pero bueno, evaluó hasta el final, prefirieron que hoy vaya al banco y que vuelva a jugar de titular de local el martes con Sarmiento, porque se vienen partidos muy seguidos y prefirieron que descanse hoy y que en el cilindro sí aparezca nuevamente desde el arranque. ¿Hubo un corte de luz solo en el vestuario de Racing, me dicen? No, 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 hubo un corte de luz en el vestuario de Racing, en las cabinas de transmisión, en un sector de la casa, salvo en el campo de juego que vos lo ves y viste siempre la luz, hubo sectores que se han cortado, se ve que es por fase. Ah, muy bien, acá tenemos nuestro propio grupo electrógeno. Vamos a saludar al rey de la información en su trono, allí en los estudios de la radio, Fernando I. Bienvenido, Fernando García. El placer de saludarte, Gustavo, a vos, a Toti, a todos los compañeros a la audiencia de radio, la red, para la continuidad de esta octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, 25 grados, cuatro décimas, la temperatura en Buenos Aires a esta hora, 20, 24 minutos, octava fecha de la Copa de la Liga que ayer ya tuvo tres partidos, el triunfo de Instituto como visitante de Gimnasia 3 a 1, la victoria de Huracán ante Rosario Central en el Ducó 2 a 0 y el gran triunfo de Barraca Central en Mendoza ante Independiente Rivadavia 3 a 1, está jugando Tigre, segundo tiempo, 21 minutos del complemento, Gonzalo Fornari nos está contando lo que es la victoria parcial del equipo local 1 a 0 ante Central Córdoba, gol de Sequiel Forclass a los 45 minutos de la primera parte a la misma hora que Platense Racing van a jugar en el sur Banfield Deportivo Riestra 21 a 15 el árbitro será Andrés Gariano en el bar estará Silvio Truco para mañana 5 de la tarde Sarmiento ante Unión a las 19 Atlético Tucumán enfrentará Vélez 19 a 15 Independiente Argentinos Juniors 21 a 30 Talleres River el domingo a las 17 Defensa Lanús y Godoy Cruz Estudiantes 19 a 15 Boca Belgrano y 21 a 30 Newells frente a San Lorenzo para completar la jornada en la zona B del torneo Godoy Cruz es el puntero con 19 Estudiantes tiene 15 Racing Lanús 13 Defensa Newells 12 Boca 10 Unión 9 San Lorenzo 7 Belgrano Platense 6 Central Córdoba y Tigre con la victoria parcial 5 Sierra Sarmiento con 3 puntos Hubo fútbol de ascenso esta tarde por el campeonato de la Primera Nacional ganó Nueva Chicago victoria como local ante Atlético de Rafaela 2 a 0 con goles de Facundo Castro y de Diego Arroyo adelantos de la fecha de las principales ligas en Europa en Italia ganó el Milan sobre la hora 1 a 0 ante el Alasio que sufrió 3 expulsiones en España duelo de los que luchan por la permanencia ganó el Celta con algunos minutos de Servi y de Tadeo Allende 1 a 0 como local de Almería mientras tanto en Alemania no aprovechó el Bayern Múnich para descontar la ventaja que le lleva Leverkusen en la cima empató como visitante del Friburgo 2 a 2 y en Francia fue empate del líder el Mónaco y el Paris Saint Germain igualaron 0 a 0 Valentin Barco una de las novedades del equipo de Scaloni en la citación de la selección argentina para los amistosos que se vienen en los Estados Unidos Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfajor Larrecova probalo te va a gustar si querés escuchar fútbol escuchás Radio La Red este sábado 6 de la tarde Copa de la Liga Profesional Independiente Argentinos Junior y a continuación Talleres River Radio La Red no relatamos partidos transmitimos la pasión del fútbol todavía no tenés Movistar Prepago con tu primera recarga de tan solo 500 pesos tenés 4 gigas de regalo más mil pesos de crédito y Whatsapp gratis todo por 30 días subite a la línea Movistar Prepago pedí tu chip al mejor precio ¿qué estás esperando? Movistar con todo más info en movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida en todo momento en todo lugar me gustan las oleas recital endulzan la vida van por donde vas ahora las oleas se llaman recital DJ de Galletitas Cookies Llegó Changazo a todos los changomás del país y más online hasta el 10 de marzo aprovecha estos productos y muchas más hasta seca saliada y salsa de tomate check a 499 pesos cada uno vacío 5.899 pesos por kilo y 30% en todas las cervezas y no te pierdas el 40% de descuento en todo azar vení al Changazo y aprovecha miles de super ofertas en todas las changomás promoción válida para consumo familiar del 1 al 10 de marzo de 2024 cuesta Gustar Stock lo que ocurra primero Sumate a Radio La Red escucha Mundo Ascenso con Daniel Barreto y Leonardo Zárate los sábados de 14.30 a 16 Radio La Red AM 910 Pasión por la radio Planea tu taos con el plan MiBW de auto ahorro Volkswagen lo podés tener con adjudicación asegurada en cuota 7 acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar Todavía no tenés Movistar Prepago con tu primera recarga de tan solo 500 pesos tenés 4 gigas de regalo más mil pesos de crédito y Whatsapp gratis todo por 30 días subite a la línea Movistar Prepago pedí tu chip al mejor precio ¿qué estás esperando? Movistar con todo más info en movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida ¿sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos enterate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales Seamse Ingeniería Ambiental Todavía no tenés Movistar Prepago con tu primera recarga de tan solo 500 pesos tenés 4 gigas de regalo más mil pesos de crédito y Whatsapp gratis todo por 30 días subite a la línea Movistar Prepago pedí tu chip al mejor precio ¿qué estás esperando? Movistar con todo más info en movistar.com.ar barra legales barra promociones barra alta bienvenida Llego changazo a todos los changomas del país y más online hasta el 10 de marzo aprovecha estos productos y muchos más leche larga vida y tapa de empanadas check a 699 pesos cada uno banana por kilo a 1499 pesos 35% de descuento en todos los pañales y no te pierdas el 30% de descuento en un pago 6 cuotas sin interés en TVL, heladeras y aires acondicionados venía al changazo y aprovecha miles de super ofertas en todos los changomas promoción válida para consumo familiar del 1 al 10 de marzo de los 24 hasta Bostar y Stock lo que ocurra primero Mientras esperamos por Platense Racing aquí en la red de la radio líder del fútbol y también el discurso del presidente en el congreso nos vamos a Tigres Central Córdoba de Santiago del Estero transcurre el segundo tiempo Gonzalo Fornari bienvenido como va Asima 28 minutos del segundo tiempo gana Tigre 1 a 0 se moría el primer tiempo y apareció una linda jugada condujo Brian Alemana jugó con Esquivel y le dio al arco golazo de Tigre fue eso el partido en 28 1 para Tigre 0 para Central Córdoba aquí tenemos un monitor en la cabina y bueno es bastante discutible que se haya señalado gol en la jugada de ataque de Tigre me dio la sensación que los árbitros los que están en el bar creo que es Ramírez Nicolás Ramírez en el bar claro dijo bueno vamos a darle la posibilidad del gol que gane el equipo de Gorocito 1 a 0 después de tratar de trazar alguna que otra línea pero el campo visual es dificultoso la perspectiva es compleja por donde está ubicada la cámara lo nuestro lo del fútbol argentino de la actualidad aquí esperamos por Platense y Racing con Totipa Manjuan Fernández Diego Lauzán voy a presentar ahora el tenis con Guillermo Salatino hincha de la academia en Rodó conseguís todos los productos y modelos DREAM con los mejores descuentos y beneficios te esperamos en Rodó Boedo 1050 y sucursales Rodó presenta a Guillermo Salatino ¿Cómo te va Salata? y ¿Cómo te va Salatas? y 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 en rodó conseguís todos los productos y modelos drean con los mejores descuentos y beneficios te esperamos en rodó poe 2050 y sucursales rodó presentó a guillermo salatino pasamos otra vez por victoria Gonzalo fornari 30 minutos del segundo tiempo gana tigre 1 a 0 lo va a buscar de contra maneja la pelota recién un lindo centro de brian alemana a la cabeza del número 4 martín ortega se fue por arriba merece el primer triunfo del campeonato el conjunto de gorosito pero todavía no lo tiene le quedan 15 mala adición gana el matador de victoria 1 a 0 repasamos la actualidad del calamar porque echaron a gracini porque tomaron esta decisión este cambio de rumbo en cuanto a la cuestión de los proyectos futbolísticos con la llegada de fabio orsi y sergio gómez juan bueno mira gustavo si vos repasas lo que tiene que ver con la actualidad del torneo tiene jugando como local un empate con boca 0 a 0 ya todo con gracini hablamos eh tiene un empate 1 a 1 con melgrano y después la única victoria frente al central córdoba 1 a 0 aquí en este estadio ahora eh lo aguantaron hasta donde pudieron fue como un acuerdo la salida de gracini es verdad que martín panermo había dejado la vara muy alta ahora a mí me cuentan que la llegada de orsi gómez estaba arreglada antes de la derrota frente argentino el miércoles entrenaron el jueves y hoy una pequeña activación si hay que contar además de conocer de a poco al plantel que ya se confirmó la llegada de bautista barro secheloto lateral derecho de 24 años el exombre de gimnasia viene de jugar en fénix y es un futbolista que ellos también dieron el ok para que llegue tengamos en cuenta hoy los escuchaba a la mañana hablar en taise sport y decían no hay demasiado para hacer en tan poco tiempo ahora totti gustavo el fictur hoy racing con todo lo que eso implica el miércoles visitan a estudiantes en la plata y después tienen aquí a san lorenzo hola 11 visitan 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 miércoles le digo que les agarra aquí a san lorenzo te perdemos juancito te hago una pregunta como lo imaginás tácticamente al equipo de orsi gómez hoy 4-4-2 como pensás que se va a mover el calamar no lo perdimos yo creo que sea la línea de cuatro saborido vázquez suso y marcic pico villalba gómez ocampo ferreira martínez me encanta este campo el uruguayo ha jugado muy bien con palermo veremos cómo está en qué nivel digo en este campeonato pero bueno es lo que tiene platense que ha dejado de lado aquellos buenos jugadores que lo llevaron a la final de la copa de la liga anterior por si ahí está si te escucho tenemos algunas dificultades con la cuestión de las comunicaciones en este viernes este chico campo jugó bien la primera fecha me tocó en a platense contra boca hizo un buen partido ante el equipo de martínez bueno eso es un si tiene zonas por ahí para la conexión un poco difíciles la cancha de platense ya lo vamos a recuperar seguramente a juancito fernández hay muchos bloqueos hoy se ven que hay bastantes antenas que son para evitar por ejemplo la tarea de los drones cerca del congreso es lo que me cuentan así que estamos esperando también el discurso del presidente de la nación javier miley que partió desde la quinta presidencial de olivos hacia la casa de gobierno ah no salió de la casa de gobierno me dicen ya ya está camino al congreso entonces se sabe a qué hora comienza lo de miley y decían a la veintiuna no si a la veintiuna se lo he reído previsto bueno que no dice que no va a durar más de cuarenta y cinco minutos exacto veremos así es a ver digo la usan si te tengo a vos no a ver gustavo si me escuchas si si dale yo los escucho bien eh si 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 yo también ahora vos a ver a ver ahora si me escuchas bueno bueno eh te quería marcar esto que tiene que ver con el banco que hoy tiene Racing no un banco de habitualmente jugadores titulares y hoy vuelve Sigali a estar en el banco de su no tenemos problemas evidentemente con con las comunicaciones saludo a algunos amigos de Racing igual te digo te daba el banco mira te lo doy yo ah bueno es una cosa increíble eh Cambeze salguido suplente Martirena el uruguayo Conti refuerzo Piyud histórico Rubio venía siendo titular Galván bueno estos dos de las inferiores pero mira ahora Carbonero Sigali Lolo Miranda Juanfer Roger Martínez y Solari eh impresionante tremendo Tremendo Che un saludo al Pollo Freytag que está con mi gran amigo Pipo fanas de Boca los dos eh está haciendo mirá que nivel a ver está yendo a Tampa a jugar un torneo de fútbol que bárbaro eh allá en la Florida escuchando la red en la ruta muy bien norteamericana si el pollito es de Racing ah mirá vos pensé que era pensé que era de Boca como el papá como Pipo lo hicieron de la academia eh te lo chorearon Pipo beso grande para los dos muy bien y un saludo muy especial un saludo decían muy especial también para para Nucho Príncipe eh el rey de la molleja lo llaman está allí en el mercado del progreso fanático de Racing y siempre nos escuchan escucha tu programa Totti escucha también la medianoche que ricas una mollejita para esta noche si bueno lo que ven que ganas eh está para el fin de semana preparado también unas milanesas está muy buena la tarta de ricota que trajo eh para eso no tiene nada que ver con el mercado del progreso para el partido pero no importa saludos para vos Nucho vamos a ver como le va a tu Racing eh también a Diego a Darío a toda la buena gente que trabaja allí en la zona de primera junta vamos con Gustavo Jovey enseguida vamos a estar muy cerca del comienzo del partido en Vicente López Platense y Racing con Anclaflex micropisos cementicios podés renovar tus pisos sin entrar en obra Anclaflex soluciones positivas más información en www.anclaflex.com.ar Vivi Expo Agro 2024 en Radio La Red comienza la mega muestra cielo abierto más importante de la región y con el nuevo equipo de la red rural estarás informado de las tendencias innovaciones y tecnologías integradas en la capital de los agronegocios desde el móvil de exteriores de Radio La Red Marcos López Arriazu Fernando Bertelo y Cecilia Viñó te acercarán una cobertura especial sobre la revolución agroindustrial argentina para el mundo desde San Nicolás provincia de Buenos Aires el agro estará en movimiento del 5 al 8 de marzo en la red rural crecer es por acá Expo Agro 2024 en Radio La Red AM 910 pasión por la radio Pídeme una Quilmes y te la haré tocamos el cielo por tercera vez sos campeón del mundo te la mereces el equipo agarra lo que vos querés la birra más linda la tomo contigo amor el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar para más información consulta en www.quilmes.com.ar beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años planea tu Amarok con el plan MiBW de auto ahorro Volkswagen la podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3 acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar Sumate a Radio La Red escucha Domingo 910 con Fernando Mancini los domingos de 10 a 13 Radio La Red AM 910 pasión por la radio Hey familia tenemos que charlar lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar quien de mala puede suplantar mi identidad ya está un poco grande es para andar buscando online hay que ponerle fin piensen bien que compartir genera un chobuli ojo con el Charentin lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás aprende más sobre el Charentin en movistar.com.ar barra Charentin Movistar ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas entérate más en www.seamse.gob.ar y en nuestras redes sociales Seamse Ingeniería Ambiental En Las Margaritas podés encontrar todo lo que necesitas para la belleza planchitas de pelo secadores y máquinas de corte las mejores líneas capilares cremas maquillajes y todo para manicuría aprovecha las promos bancarias los descuentos y las cuotas sin interés pasa por los locales de Las Margaritas o ingresa en la tienda online delasmargaritas.com.ar Muy bien se nos viene Platense Racing aquí en la radio líder del fútbol en la octava fecha Platense con nueva dupla técnica que reemplaza Sebastián Grassini duró poco como duraron un poco algunos de los entrenadores del futuro argentino es lo que hay se van rápido hay modificaciones hay cambios hay nuevos proyectos hay nuevas ideas veremos cómo le va a esta dupla que viene de una mala racha en Atlético Tucumán vamos a intentar otra vez con Juan Fernández si no la seguimos desde aquí de la cabina con Toti Paman a ver Juan Bueno Toti Gus les contaba entonces lo de Bautista Barros Esqueloto tiene 24 años lateral derecho llega a préstamo por un año y medio última temporada en Fénix bueno mientras hablaba Concito está llegando Milley al congreso tenemos acá monitores en la cabina ya está el presidente así que es inminente el arranque del discurso de Javier Milley pero nosotros nos vamos a ver por el canal de YouTube de Radio La Red haciéndote compañía con la previa de Platense y Racing o el partido si que ya comenzó del Calamar frente a la Academia Fer te pregunto con esta victoria de Tigre quien quien queda en zona de descenso por la tabla general por la tabla general queda Sarmiento último con tres puntos tres puntos Tigre se va a cinco si termina ganando el partido frente a Central Corvo y por el promedio y por el promedio allí la lucha está mucho más estrecha porque tenés a los dos ascendidos Deportivo Riestra que por el momento está último 0714 tiene cinco puntos Independiente Rivadavia tiene seis puntos 0750 pero atención porque después aparece Central Córdoba Sarmiento y Platense todos tienen 102 Unión 104 Vélez, Lanús y Banfield todos con 106 muy pegadito y el promedio cuánto es? Central Córdoba que tiene 102 al igual que Sarmiento y Platense uno 133 pero están bastante más alejados pero ten en cuenta que Independiente Rivadavia y Riestra ganan un partido y suben mucho sí, 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 eso es verdad eso es verdad, claro y recordemos que todo se resolverá allá por fin de año cuando se dispute la última fecha de la Liga Profesional no en esta Copa de la Liga exactamente exactamente ya estamos exclusivamente por el canal de YouTube ya ha comenzado la cadena nacional así que por M910 la cadena y por YouTube el partido y la transmisión perfecto puedo ir con Tigre Central Córdoba de Santiago del Estero está culminando el partido en Victoria estamos con Gonzalo Fornari 43 minutos y medio tremenda patada de Dardo Milok sobre la humanidad de Martín Garay a mi entender y a mi criterio la figura del partido hablo del 24 de Martín Garay el volante central que hoy tiene el conjunto de Ernesto Raúl Gorosito 44 minutos de la segunda parte lo gana Tigre 1 a 0 porque es inteligente porque no ha llegado al arco porque no ha generado peligro pero fue inteligente le hizo el gol y le enfrió el partido a un central Córdoba que lo mereció todo el primer tiempo pero que no se lo pudo llevar 44 de 45 gana Tigre 1 a 0 vamos con el relato puro Gonzalo de este final porque está reñido porque Tigre está ganando tan solo 1 a 0 porque aquí todavía están preparándose los equipos en el campo de juego esperamos por Platense y Racing en el canal de YouTube de Radio La Red escuchamos tu relato para Tigre 1 central Córdoba 0 44 minutos y medio tiro libre de Tigre viene Nardelli la mete contra el área buscando a armó a bien por el paraguacho le queda de zurda pegale no la soltó contra el medio para la ubicación del jugador Maroni termina perdiendo recupera la pelota central Córdoba sale a ver si la puede empatar en una de las últimas jugó bien todo el primer tiempo pero no pudo aprovechar la jugada que generó la pelota viene para la ubicación de Manuel García este para Matías Godoy abierto gol la cancha por la izquierda para Valdés Valdés con el centro contra el área segundo palo no llega nadie la pelota pica se va por línea de fondo saque de meta cuadrante menor que le corresponde a Tigre que respira saque de meta que le corresponde al conjunto de victoria muy bien estamos esperando por Platense Racing les recuerdo por Platense van a jugar Cozzani Saborido Nacho Vázquez Suso Marsich Pico Villalba Iván Gómez Agustino Campo Pupi Ferreira y Ronaldo Iván Martínez va a salir desde el fondo Luis Singolotti para la subida desde la mitad de la cancha revienta de pierna zurda viene volando la pelota por los cielos de victoria salta y gana esa pelota Maroni la terminó peinando recupero central Córdoba la pelota contra el círculo central venía Dardo Milo le comete la infracción tiro libre que le corresponde el ferroviario el conjunto de Abel Balbo contra la mitad de la cancha se juegan 46 minutos de 50 aquí en victoria en el monumental de victoria gana Tigre 1 a 0 empuja desde el fondo minisale la vio contra la izquierda la pelota que viene ahora para la ubicación de Alves le adelantó para Vázquez llega hasta el fondo a ver si mete el centro busca el córner termina protegiendo la pelota ya está metido también el jugador García dentro del área sigue tocando la pelota el conjunto de Balbo buscando su lugar pelota de Rodríguez le mete llovida contra el área a ver si la pueden bajar de cabeza balón que viene para Monzón sale y se queda con la pelota Matías Tagliamonte el arquero de Tigre para la salida del conjunto de Ernesto Raúl Dorosito que busca y que hasta el momento encuentra la primera victoria en esta copa de la liga lo gana Tigre 1 a 0 gol de Ezequiel Forclass una linda jugada que armaron con Esquivel con Brian Alemán Gonzalo Flores la terminó de cerrar esa jugada Ezequiel Forclass se la puso contra el parante derecho del arquero santagueño que nada pudo hacer 47 minutos la pelota contra la derecha la roba ahora la recupera Tigre la abre en contra la derecha y lo puede liquidar se viene con esa pelota armoa va contra la derecha la puede meter contra el área la soltó ni centro ni tiro al arco fue un disparo rastrero que se fue mordido por el parante derecho que defiende Luis Ingolotti hay salida desde el arco cuadrante menor que le corresponde a central Córdoba 47 minutos y medio de el 50 gana Tigre 1 a 0 busca y estaría encontrando la primera victoria en esta copa de la liga el conjunto de Néstor Raúl Dorosito pero empuja el de Balbo y viene buscando la pelota larga para la ubicación de Florian Monzón revivienta con todo Martín Ortega contra la mitad de la cancha para que la pelota ahora la tenga Martín Garay jugó para Cardoso este para Amarón y larga para el jugador Armoa pero había infracción cuando buscaban a Cardoso tiro libre que le corresponde el conjunto de victoria tiro libre para Tigre que busca calmar las aguas que sabe que le quedan dos minutos para encontrarse con los primeros tres puntos que va a ganar en esta copa de la liga tiro libre que le corresponde el conjunto de victoria se toma tiempo camina contra la pelota Rodríguez para respirar para mandarla contra el área corren los minutos tiro libre que le corresponde el conjunto de Néstor Raúl borrosito le va a pegar a esa pelota Agustín Cardoso pirra derecha para que la pelota la vaya a buscar Londoño Armoa lo meterán contra el área quiere jugarla Tigre para que pasen los minutos y poder llegar al primer triunfo en esta copa de la liga la jugaron inteligentemente no hay que perderla la pelota la terminan perdiendo porque aparece y gana bien se va hasta el Valdés contra la mitad de la cancha aquí es una heroica lo pasó entre dos por eso pierde la pelota la recupera ahora Tigre la juegan contra el fondo balón que viene por la ubicación de Nardelli le revienta Nardelli contra la lateral izquierda termina ganando con un golpe de cabeza Nahuel García le mete contra la mitad de la cancha queda picando la pelota no se la olvidan el balón le queda en el círculo central la santa del estero de pecho metieron la pelota para que vaya picando Dardo Milok por esa pelota pero la terminaba recuperando Bertin Garay para el conjunto de victoria ahora domina la pelota el matador la viene buscando contra el fondo y no puede llegar Flavien Londoño dentro del área del conjunto santiagueño en la mitad de la cancha la tiene ahora el ferroviario cambiará toda le cambiaron toda contra la ubicación derecha para Rodríguez va por un lado sale por el otro qué lindo qué lindo lo de Garrido lo mete ahora contra la banda derecha lo quiere empatar el conjunto santiagueño gana un lateral con las manos juega el conjunto de Balbo 49-30 de 50 se va a terminar el partido aquí en victoria es lateral en salida para el conjunto local va a ser un rugido el de la Giovanna porque Tigre va a alcanzar su primera victoria en esta copa de la liga lateral en salida contra la banda izquierda para Tigre lo va a hacer rápidamente Martín Ortega no se va a tomar su tiempo porque esto se termina señores pide la pelota al árbitro lo hace jugar señala el círculo central hasta acá nomás dijo ya el Falcón Pérez ganó Tigre ganó Tigre nueve que no ganaba el conjunto de victoria aparecieron los tres puntos se celebra en el José de la Giovanna es un delirio monumental de victoria con un golazo de Ezequiel Forclass cerrando el primer tiempo le dice hola la victoria Tigre en victoria Tigre 1 Central Córdoba 0 excelente tarea como siempre la de Gonzalo Fornari con el relato del triunfo aliviador para Pippo Grosito Tigre ha superado Central Córdoba de Santiago del Estero los números luego de este triunfo de Tigre que sale de pobre luego de haberle empatado perdía 2 a 0 contra Vélez 2 a 2 y ahora ganador en su estadio Fer exactamente tres goles para Tigre en esta copa de la liga dos convertidos por Forclass después de nueve fechas gana el matador acumulaba hasta ahora seis derrotas y tres empates su último triunfo había sido en la copa de la liga pasada como visitante de Belgrano 3 a 0 y no había ganado en los últimos cuatro partidos jugados como local su último triunfo en su estadio había sido aquel polémico partido frente a Godoy Cruz por un tanto contra cero mientras que Central Córdoba ya lleva cuatro fechas sin ganar y como visitante hace ocho que no gana muy bien estamos esperando por la academia con Gabriel Arias Colombo Sosa García Basso Mura Zucculini Almendra Gabriel Rojas Baltasar Rodríguez Maxi Salas y Maravilla Martínez mirá vos que dupla de ataque encontró Gustavo Costas ni Roger Martínez ni Carbonero bueno Juanfer hoy espera por una cuestión de un problema físico pero bueno fijate vos un pibe para conducir Baltasar y los dos nuevos Salas y Adrián Martínez que es el goleador del campeonato Toti tengo muchas ganas de ver a Baltasar Rodríguez me encanta juega muy bien tiene media distancia es desequilibrante estuvo en el preolímpico y también obviamente esperar un ratito de Carbonero un ratito de Roger Martínez Maravilla la está metiendo es el goleador del campeonato no tiene discusión pero lo de Salas si se puede este debatir no? si Salas tiene que ser el titular el otro día tuvo un muy buen primer tiempo en la cancha de Independiente se le está negando el gol pero a ver con la jerarquía que tienen los delanteos que están en el banco yo creo que en algún momento alguno de los colombianos se va a imponer para ser dupla con Maravilla Martínez muy bien no se si podemos escuchar a Forclass el goleador de Tigre que está hablando nosotros esperando aquí por Platense y Racing más allá de la posición fue una linda definición de Forclass te gustó no? si un remate cruzado potente es verdad que fue a media altura eh pero el arquero no 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 llegó a sacarla y lo hunde un poco a Central Córdoba en el tema de los promedios lo contaba Gustavo recién si ganan Riestra e Independiente Rivabia un par de partidos quedaría Central Córdoba con el peor promedio así es muy bien estamos esperando también por Banfield y Deportivo Riestra en esta noche Fer García exactamente el partido que se va a jugar a la misma hora que este Platense frente a Racing 21 a 15 estamos esperando por las confirmaciones de los equipos pero a propósito de este Platense Racing los últimos dos enfrentamientos los ganó el Calamar los dos partidos del año pasado tanto el del campeonato como el de la Copa de la Liga fueron triunfos de Platense por el campeonato el partido fue 3 a 0 allí en Vicente López con los goles esa tarde Fer parecía que se terminaba el ciclo gago exactamente que fue un partido muy polémico y que parecía que se terminaba el ciclo gago tal cual por el rendimiento por la cara que había mostrado Racing en ese encuentro Gonzalo Valdivia Ronaldo Martínez y Nicolás Cerveto de penal los goles y en la Copa de la Liga pasada ganó Platense pero en Avellaneda 2 a 1 con los goles de Nico Castro de penal y de Ronaldo Martínez otra vez y Baltasar Rodríguez precisamente marcaba el único gol de la academia muy bien estamos esperando entonces por Platense y Racing un fin de semana cargado con muy buenos partidos mañana por ejemplo es muy seductor el encuentro entre Independiente y Argentinos por la necesidad que tiene Independiente gran partido y además porque me parece Gus que en en estas tres fechas que tenemos esta semana la que se está jugando la que se va a disputar entre martes y jueves y la del próximo fin de semana no te digo que se definen los clasificados pero los que sumen muchos puntos de estos nueve que se juegan van a quedar muy bien posicionados así es una clara tendencia como ya lo hay en los líderes por ejemplo en Godoy Cruz que enfrenta esta jornada estudiantes de la plata luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores de América 0 a 0 igual Santiago de Chile el conjunto de Daniel Oldrá y había perdido en la ida frente al conjunto chileno dirigido por Jorge Almirón 1 a 0 liderado futbolísticamente por Leo Gil en la mitad de la cancha estamos esperando también por una jornada interesante del Foto Internacional hoy por ejemplo vi el final escandaloso en el estadio olímpico de Roma entre Lazio y el Milan terminó con ocho jugadores la Lazio reclamaron por un expulsado y una jugada bastante controversial que terminó en el gol del Milan desquiciado Sarri y todo el público en el Coliseo Romano con el árbitro del encuentro Fer si exactamente fue victoria del Milan sobre la hora y bien lo comentas porque terminó un escándalo el partido con las tres rojas para la Lazio donde tuvo titularidad Valentín Castellanos el futbolista argentino del equipo de la capital italiana mañana se van a jugar tres partidos Udinese Salernitana Monza frente a la Roma y Torino Fiorentina mientras que el Inter puntero del campeonato va a jugar recién el lunes como local ante el Genoa de Mateo Retegui muchos hablan Totti de Zucculini su presencia en Racing porque no se vio la continuidad en River pero ha vuelto a su primer amor Zucculini está con muchas ganas con muchas ínfulas de querer demostrar todo su amor por la Academia Racing Club en la mitad de la cancha con otro jugador recuperado por Costas Agustín Almendra lo vi realmente muy bien en el partido contra San Lorenzo que goleó la Academia y es muy interesante lo de García Basso lo de Sosa jugadores que se han destacado en otros equipos pero que en el fútbol nuestro no tenían ese destaque si Sosa está haciendo un muy buen campeonato a mi me encantó en la cancha independiente el trabajo del hombre que trabaja si vos querés como libero de los tres centrales es el que ocupa la posición central Rubio Colombo van a la derecha mientras García Basso defiende el sector izquierdo de la defensa de Racing Zucculini Zucculini lo he visto bien la verdad que lo he visto bien a Zucu muchos pensaban que después de la lesión que sufrió en River de la inactividad que tuvo el equipo de Núñez podía estar terminado o por lo menos su carrera no plena y no es lo que se ve en Racing de hecho el otro día metió el pase gol para Maravilla Martínez un pase a los Riquelme metió Zucculini sí señor muy bien vamos con Juan Fernández para conocer más cuestiones referidas a Platense que está a punto de salir al campo de juego sí ya ha terminado el tren y ha convertido tres goles en esta Copa de la Liga el equipo Calamar por eso intentará mejorar en cuanto al ofensivo Achen Ronaldo Martínez y Pelegrino los dos goleadores que tiene este equipo Calamar que hoy intentará una victoria la segunda en el campeonato jugando aquí en el Estadio Vicente López muy bien estamos con Diego Lousan la academia se vendrá para la cancha en cualquier momento bueno y más allá Gustavo de lo que hablaban ustedes del banco de suplentes de lujo que tiene la academia hoy tiene tres futbolistas afuera Ursi lesionado con un esguince de tobillo Di Cesare que todavía no debutó Juvenil de Argentino Junior que vino de la SU23 también recuperándose de un desgarro y Juan Nardoni que seguramente va a poder estar el día martes por lo menos en el banco de suplentes además de todo ese banco de lujo tiene tres jugadores más afuera muy bien estamos iniciando el mes de marzo cuando tendremos el horario extendido Fer y la próxima fecha la del próximo fin de semana mejor dicho la décima no la que viene que va a ser entre semana va a ser ya la última con el horario a partir de las 5 de la tarde porque ya a partir de la segunda semana de marzo ya se empieza a jugar más temprano ¿cómo le fue al alitijate Gallardo hoy? ah yo te digo yo te lo averiguo ah creo que perdió 3 a 1 perdió feo 3 a 1 con el alilal 3 a 1 sí señor mirá vos bueno estaba Neymar en la cancha viendo el partido sí señor quedó desestimado está costando eh por momentos está costando ganar en Arabia eh todo fútbol tiene sus dificultades yo lo quiero a Benzema para mi arsenal en Inglaterra ah mira vos eh habló del analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación a nuestra economía conceptos fuerte golpea eh el presidente casi que a su propia gestión eh aunque es incipiente todavía el país lo que necesita es más capitalismo y más libertad bueno en seguida las reacciones también en la radio de lo que es este discurso eh abriendo las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación bueno se vienen los equipos para la cancha Juan Fernández ya está Gustavo Costas en Racing besando un Rosario ¿no? sí yo lo veo a Fabio Orsi ya ubicado pantalón gris camisa negra remangada no lo veo a Sergio no lo veo a Sergio Orsi ahí va todo vestido de negro remera negra uno de remera negra el otro de camisa negra 21 a 10 o 21 a 15 comenzamos Diego 21 a 15 y te iba a marcarlo de Costas Costas sí habitualmente siempre ingresa con un Rosario lo besa todo lo reza todo y después lo tiene siempre con él con el cronómetro siempre con el cronómetro también aquí tengo el mío ¿eh? con pilas nuevas qué creyente que es Gustavo ¿eh? qué manera de besar ese Rosario se lo vio con un bebé ese su hijo perdón por la disquisición no no su nieto su nieto él tiene los hijos son los ayudantes de él Gonzalo y Facundo el el posteo que leí hablaba ¿eh? de de su hijo pero bueno estaban equivocados es su nieto con los colores de Racing bueno se vienen los equipos para la cancha ¿quién es el árbitro de este partido? el señor Fernando Espinosa asistente 1 Lucas Hermanota el 2 Damián Espinosa el cuarto hombre Juan Pablo Luxto en el bar Sebastián Martínez y en el bar Gastón Suárez en este momento show de fuegos artificiales en la salida del calamar sí señor los estamos viendo Juan espectacular recibimiento para el calamar esto que se ha hecho una cotidianeidad en el fútbol argentino las las enormes bienvenidas para los equipos con juegos artificiales con juegos artificiales digo y con la humareda esperando por platense y Racing quiere revivir el calamar en esta noche de viernes y Racing seguir por la buena senda el equipo de Gustavo Costas coincido con Tutti es gran candidato a quedarse con esta Copa de la Liga y después a esperar la Copa Libertadores de América la Copa Sudamericana la Copa Sudamericana para Racing el sorteo del 18 de marzo ¿sabés que le están funcionando muy bien a Costas en este campeonato? ¿qué? los laterales volantes tanto Mura por la derecha como Rojas por la izquierda tienen un gran nivel Mura ha convertido dos goles y son la verdad fundamentales fundamentales a la hora de atacar en este Racing la proyección de Rojas por la izquierda y de Mura cuando le toca jugar por la derecha muy bien ¿cómo le está yendo a Gago en Chivas? el otro día ganó un partido importante sí, había arrancado mal pero después se enderezó me parece que está bastante bien muy bien hoy se conocieron algunas declaraciones del Turco Mohamed charlando con nuestro amiguísimo Hugo Balazone muy interesante ¿qué dijo el Turco? acerca de la cuestión entre Huracán y San Lorenzo como San Lorenzo se prepara de manera especial para recibir a Huracán como la última vez que jugaron en el nuevo gasómetro bueno, esas cuestiones del folclore o del amor-odio entre los acérrimos rivales Gustavo sí, está octavo el equipo de Gago en el campeonato a cuatro de Monterrey y de Cruz Azul y de Pachuca juega precisamente con Cruz Azul mañana a las 10 de la noche no, no, lo digo nada más no estoy calificando está a cuatro puntos tampoco está... no, no, no estoy calificando pero había arrancado mal de verdad había perdido los primeros partidos la última fecha me parece que perdió pero bueno, está ahí no, no, no estaba calificando sino que estaba diciendo la posición en el torneo nada más tenemos más ascenso en este viernes por la noche luego del triunfo del Torito de Mataderos no, el único partido del fútbol de ascenso fue el triunfo de Chicago frente a Rafael en Mataderos por dos tantos contra cero sí, ya tenemos los equipos en la cancha en el sur Banfel y Deportivo Riestra el taladro con Barovero en el arco Bonifacio Maciel Aaron Quiroz Emanuel Insúa Galván Zoraire Ivo Cayeros Nacho Rodríguez Milton Jiménez y Sepúlveda por el Deportivo Riestra camiseta blanca para el visitante Arce Sansotre Barrio Nuevo Caro Torres Walter Acuña Maxi Rodríguez Goitia Goya Milton Celis Nicolás Venegas y Jonathan Herrera el equipo de Fabiani Banfel va con la camiseta violeta con vivos azules muy bien aquí de a poco se va despejando el campo de juego me parece que tiene que mover Platense allí está el árbitro del partido charlando con el capitán de la academia el patagónico de Neuquén Gabriel Arias que atajó en su momento para Chile no sé si ha sido convocado por Ricardo Gareca para lo que se viene Diego sí señor muy bien acá tengo la tabla Monterrey primero Cruz Azul segundo Pachuca tercero América cuarto Tigres quinto Toluca sexto Puma séptimo y las Chivas en la octava posición pero como bien decía Fer a cuatro puntos de Monterrey ¿sabe quién volvió Chivas? ¿quién? el chicharito Hernández que recorrió varios equipos del fútbol mundial chequeó el refuerzo ¿eh? sí señor pero estaba inactivo así que se está poniendo en forma bueno aquí el árbitro del partido todavía no está conforme con algún detalle así que el árbitro ah mandó a los jugadores a retirar los sobrantes de de la cuestión de los fuegos artificiales y la humareda bueno tiene como ver Racing está todo por comenzar un instante de silencio en el estadio de Platense vamos con la artística de la radio del comienzo del partido comienza el partido lo relata Gustavo Sima lo comenta Totti Pazman y lo vivís por radio la red bueno aquí no no tengo la información ustedes no tampoco el que si arrancó es el cronómetro del estadio que hace 40 segundos se está moviendo bueno va a arrancar el partido aquí en el estadio ciudad de Vicente López va a dar la orden del árbitro del partido Fernando Espinosa para toda nuestra audiencia que está en el canal de YouTube allí en Radio La Red vamos a seguir con el partido se besa la alianza al árbitro del encuentro ya se juega movió la academia en la cancha de Platense pelotazo a la derecha para Facundo Muro atento Suso para despejar de cabeza la busca al Pupi Ferreira van a la deriva la corre Zuculini quiere pasar a entrada no puede y al final rechaza violentamente Suso la corre arriba Ronaldo Martínez la peina Sosa tiene que cerrar urgentemente García Basso pelota por la derecha la salida de Racing con Sosa arriesgada salida de la academia pelota que viene por la mitad de la cancha para Almendra el pelotazo finalmente es del zaguero así estaba pegándole Colombo le vuelve de cabeza Pico sin embargo le queda Baltazar la pierde Baltazar muy buena la presión de Platense cercaron rodearon al jugador Baltazar Rodríguez y lo redujeron y falta después atrás contra Marcic estiro libre para Platense arrancó rápido el partido de ida y de vuelta un buen cierre de Sosa en el fondo de Racing eh ante una una buena incursión de Ronaldo Martínez Flecha Bus te lleva a los mejores destinos comprado en otros pasajes en la app y obtiene un 10% de descuento además lo pagás en cuotas sin interés viajá con Flecha Bus el pelotazo del arquero Cosani que viene de deportivo Maipú de Mendoza golpe de cabeza allí intentaba el jugador saborido un rechazo desde el fondo por intermedio de García Basso insiste Nacho Vázquez la tira mal por el costado de derecho es lateral favorable a Racing sector izquierdo 0 a 0 recordemos el triunfo de Tigre en victoria más temprano Fer García ganó el equipo de Gorosito 1 a 0 central Córdoba gol de Forclass con Ancla Flex micropisos cementicios podés renovar tus pisos sin entrar en obra Ancla Flex soluciones positivas Anclaflex.com.ar pocos entrenamientos tuvo la dupla técnica ¿no? aquí en Platense Juan uno solo y la activación de hoy ataca Colombo se viene por la derecha Colombo la tira por abajo para Baltazar Gira Baltazar Rodríguez quiere meterse en el área no se lo permiten rechaza violentamente Suso de Zuculín el árbitro deja seguir se la lleva Pupi Ferreira la tira para Ronaldo Martínez el cierre relámpago de Sosa atrás para Arias Arias se la devuelve a Sosa Sosa que sale por la derecha para la academia con el partido 0 a 0 y un jugador de Platense en el piso Juan si se vio ya se recupera no entra en la salida de Calamar Ocampo es Ocampo el uruguayo número 10 bien Alfajor Larescoba presenta una oferta infertible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfajor Larescoba próbalo te va a gustar arrancó en el sur como arrancó Banfield y Riestra los primeros 28 segundos de juego 0 a 0 tenés la cadena de la vince excitada y seca ponele peletrit salida desde el fondo para Racing Latine el jugador Sosa Sosa Alex River entrega para García vaso pelotazo cruzado va para Baltazar entra por la derecha lo traba bien Suso y va a buscarla por el sector derecho para hacer el lateral Facundo Mura le corresponde a la academia Racing Club la tarea de Gonzalo Fornari la rompe Gonza muy bien de Tigre 1 Central Córdoba de Santiago del Estero 0 pelota que toma por el sector izquierdo allí el jugador García Vaso juega con Sosa Sosa la derecha para Nazareno Nazareno Colombo entrega otra vez para García Vaso se viene Vaso Vaso con B larga ahí va jugando la García Vaso por la izquierda para Almendra toca de primera y un rebote ensaborido le queda Almendra va camino al área Almendra mete por la derecha para Mura ahí viene Mura se arrima al área toca por abajo buscaba Maravilla Martínez la perdió insiste Martínez la quiere llevar el Pupi Ferreira la pierde el toque atrás viene ahora hacia la derecha para Colombo Colombo jugándola por bajo para Baltazar toque atrás de Rodríguez Rodríguez otra vez para la irrupción del jugador Colombo Colombo que toca hacia la izquierda para Almendra Almendra juega para García Vaso se manda el ataque García Vaso vuelve a tocar atrás para Agustín Almendra la tira Almendra el muchacho ojos de papel tocándola cortito ahora para Baltazar otra vez por el medio Racing con García Vaso donde la encuentra Platense la hacemos ver el conjunto de Gustavo Costas de costa a costa pelota cruzada ahora por la izquierda viene para Salas la corre primero Gabriel Rojas no llega atento el rebote le queda saborido que la revolea violentamente contra un costado lateral para Racing que está presionando en el clásico antes de Independiente para mí fue Almendra el motorcito que levantó a Racing después de unos primeros 15 20 minutos que han sido favorables al diablo sostiene el avance Racing por la derecha con Facundo Mura se frena Mura toca al centro del campo allí está dominante otra vez Bruno Zuculini tiene que tocar atrás para Sosa Sosita la juega a la derecha para Colombo avanza Nazareno muy sereno Colombo la juega para Almendra la intenta con Baltazar la pared con Almendra muy larga se pierde afuera esa cremeta la corresponde a Platense lo va a realizar Cozzani Grupo Márquez tenés para volver a la rutina comprar cafetera javas eléctricas y más en cuotas y con envíos a todo el país Grupo Márquez precio y servicio sin ir más lejos en cadena Nacional Miley en cadena pases Racing en el partido salida desde el fondo por intermedio de Cozzani para Platense le va a pegar a la pelota ahí está Ocampo recibiendo instrucciones de la dupla Fabio Orsi y Sergio Gómez quién es Orsi y quién es Gómez Juan Orsi es el calvo y Sergio Gómez es el de remera el que tiene pelo morocho hay un vino que no puede faltar en tu mesa Viñas de Balbo el vino que eligen todos los argentinos Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum beber con moderación prohibida la venta a menores de 18 años El árbitro retiró Alambre estaba ahí caída en el campo de juego ataca Racing con Salas arranca Salas Salas la cruza para Maravilla Martínez pifió Suso le queda el gol a Maravilla entra por la derecha escapa de Marsich el aguanta Maravilla la tira al medio y un desvío y recoge el arquero Cozzani lo pudo resolver rápido Maravilla porque lo rodearon rápidamente pero que bien Salas entrando por la izquierda no pudo definir Maravilla el pase de Salas la verdad que no fue bueno si pero la falla de Suso como bien relataste le dejó a Maravilla la posibilidad de de tener el gol si de rematar no se decidió a a gatillar de primera quedó sobre enganche se recuperó Suso y le quitó la pelota muy bien Salas estaba Rengo ¿no? ahí la pelota de Maravilla la juega para Salas recuperado en cara Salas va hasta el fondo Salas que vamos más a acordar al Mencho Medina vello tiro centro golpe de cabeza de Marsich arriba el arquero se queda con ella Cozzani el arquero de Platense se abraza a la pelota está llegando repetidamente el conjunto académico Totti si, si, si empieza a prevalecer Racing tiene la pelota se juega más en campo de Platense aunque todavía no tuvo ninguna llegada clara de gol la academia buscás confort y eficiencia en ruta no te pierdas la nuevo Actros de Mercedes Benz con Actros descubrí la eficiencia que avanza Mercedes Benz camiones de confianza quiere salir Sosa desde el fondo se equivoca traba contra la posición de Saborido y después quedó fuera de juego Ocampo que volvía de la jugada anterior Agustino Ocampo enganchado en fuera de juego levanta el banderín Lucas Germanota tiene que ser tiro libre desde el fondo para la academia con el partido 0 a 0 Calzarnos Ombú caminamos el futuro Ombú nuestro liderazgo a dos pies otra vez manchas de humedad tranqui pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes exteriores 10 colores fácil aplicación pinturas Premier colores que protegen todo el fútbol pasa por la radio líder del fútbol también en nuestro canal de Youtube salida desde el fondo por Intermedia de Nazareno Colombo cambia por la izquierda para García Basso se frena García Basso juega por el medio para Sosa va a entregar por la derecha viene para Facundo Mura de la academia ahí está Mura Mura que toca atrás nuevamente para Nazareno Colombo espera de manera ordenada platense pero la pelota la tiene más tiempo el equipo de Gustavo Costas sale García Basso por la izquierda levanta Basso atención corre Mura por la derecha golpe de cabeza de Marsich para devolverla corre Baltasar Rodríguez va por la derecha el pibe engancha Baltasar ahí va Baltasar Rodríguez se la reclama Bruno Soculini también la pide adentro Almendra viene el centro para Martínez arriba el arquero muy seguro es muy convencido el arquero Coxani que después no puede salir lo obstruye Salas yo no hice nada le dice Salas al árbitro que le pide tranquilidad se agrupó bien Platense atrás defendió con mucha gente y no le quedó otra Racing en un par de oportunidades que tirar Morico en el centro que fue a manos del buen arquero Coxani 1 Comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítenos en unocom.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología y cuando la pelota la tiene el arquero y tiene que sacar hay una especie de perimetral los jugadores del rival tienen que estar alejados del arquero arriba para buscar esa pelota por la izquierda se viene otra vez Ocampo para Platense Lucho Ocampo juega al medio para Ronaldo Martínez insiste pelea Platense pero devuelve otra vez recientemente el jugador García Basso la salida de la academia con Zucculini toca por la derecha para Colombo Colombo la puede tirar para Mura muy adelantados como bien decía Totti Pazman en su comentario previo los laterales de Racing tanto Mura como Rojas Colchonex Simons para descansar en primera clase Iván Filriestra Fernando García rey de la información y a poquito el taladro empieza a hacerse dueño del partido a cero cuánto dura su reinado Fernando pelotazo de media vuelta la tira en profundidad Ronaldo Martínez no va a llegar a Ocampo golpe de cabeza de García Basso atrás para Gabriel Arias entra y compra en solo deportes.com.ar tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país solo deportes una pasión nacional salida desde el fondo para Racing el toque corto de García Basso viene para Sosa la derecha para Colombo salen los 3 zagueros de la academia se frena Colombo Colombo toca por el medio otra vez para Sosa Sosa abre por la izquierda para Gabriel Rojas allí domina Rojas vuelve a tocar atrás en este caso para García Basso García Basso en propio campo toca por el medio para Sosa tenemos 10 minutos 30 estamos con Totti Pazman en la octava fecha de la Copa de la Liga por Radio La Red nos relatamos partidos transmitimos la pasión del fútbol el toque corto de Almendra viene para Zuculini quiere pasar entre 2 se la lleva Zuculini contra el costado atención lo presionan lo traban mete con todo campo la pelota se pierde afuera el lateral para Racing no lo da para Platense el árbitro están discutiéndolo tiene que aparecer más en el partido Gustavo Baltazar Rodríguez sí porque que no está Juanfer en la cancha hoy va al banco el colombiano que es la manija el conductor el creativo entonces no alcanza con una aparición cada 10-15 minutos tiene que meterse al partido atención ataca Racing pelota de Colombo Colombo juega otra vez para Bruno Zuculini Zuculini toca corto para Colombo Colombo atrás para Sosa Sosa para Zuculini levanta otra vez para Colombo triangulan allí la mitad de la cancha va por la derecha Colombo Colombo toca cortito para Baltazar Rodríguez Baltazar Rodríguez demasiado a la derecha ¿no? Baltazar Rodríguez que toca atrás para Colombo Colombo para Sosa Sosa cambia para García Basso ahí tocan los jugadores de Racing en la mitad de la cancha en la línea central anticipo de pico mente con todo y gana Villalba sale por el costo de izquierdo ahora el jugador Ronaldo Martínez se entrega para Ocampo dibuja con la zurda al uruguayo que pelota le colocó Ronaldo Martínez pero viene desde atrás y aparece de la nada misma para rechazarla García Basso gran recuperador aquí García Basso el ex independiente del Valle toma la pelota otra vez Ocampo gran lanzador Ocampo va el pelotazo y la pelota será recibida en definitiva por García Basso y va a buscar Racing por la izquierda con Gabriel Roja la tira para adelante y un buen anticipo de Villalba por sobre Salas la manda afuera lateral para la Academia hizo una de Juanfer Ocampo la verdad si así como el otro día lo dejó solo Almendra en segundo tiempo Juanfer cuando Racing ya le ganaba un a cero a Independiente fue muy bueno este pase para Ronaldo que no se pudo llevar la pelota pero el pelotazo fue bárbaro golpe de cabeza la tira para arriba Nacho Vázquez a buscarla Ronaldo Martínez golpe de cabeza de Ocampo Ronaldo que lucha le quita la pelota a Zucculini toca para Ocampo ahí va Platense por el costado va buscándolo a Saborido le deja mal la pelota Ocampo a Saborido que se vuelve es lateral para Racing vos también sos campeón del mundo entonces te tengo una buena noticia porque este verano el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere aprovecha campeón y elegí el precio en Quilmes.com.ar este Saborido tiene algo que ver con el guionista y lateral para Racing desde la izquierda lo tiene que realizar Gabriel Rojas la P de Maxi Salas el lateral se hace para la llegada de Baltasar Rodríguez anticipo de pico la manda afuera el mediocampista Calamar Iván Gómez era el que aparecía por ese sector el lateral favorable a Racing lo tiene que realizar Gabriel Rojas la maga por un lado jugarla hacia atrás pero ahora se arrepiente y no se vuelve otra vez hacia atrás con la salida de García Basso Colombo el que salvó anteriormente de la llegada del delantero de Platense toma la pelota Colombo Colombo por bajo jugándola hacia la derecha atención intenta Baltasar Rodríguez no puede rechazo de Marsich si vos hablás de Pedro Saborido no tiene nada que ver eh ah bueno perfecto pelotazo para Martínez la va a buscar Salas se viene Salas responde rápido por la izquierda Gabriel Rojas se manda Rojas busca el fondo lo marca Saborido ahí va Rojas la dejas en el Saborido que puso un golpe magnifica la caída ante Gabriel Rojas saque de meta para Platense dice Espinosa la pasión es para toda la vida como las bombas y motores MEC bombas y motores para toda la vida con el plan Mi BW de autoahorro Volkswagen podes tener tu TAOS con adjudicación asegurada en cuota 7 informate más en autoahorro.com.ar aplausos solo de los locales ¿no? por ahora la gente de Platense y claro y tampoco tienen tanto para aplaudir hay buenas descargas de Salas ¿sí? que le falta le está faltando la puntada final en Racing convertir las situaciones que genera y hace un buen tándem con Rojas que recién subió por primera vez al ataque aunque no pudo terminar bien esta jugada el tiro libre lo va a ejecutar con Zan y 14 minutos 40 segundos primer tiempo Platense 0 Racing 0 tan 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 continúa la Copa de la Liga y solo hay un lugar oficial para jugar registrate en bplay.pec.ar apostá por tu equipo y retira tu premio en menos de 24 horas bplay casa de apuestas oficial de la Liga Profesional de Fútbol Paraguay Panfil-Riestra 0 a 0 sigue 12 minutos del primer tiempo marcador en blanco y en Paraguay gol de Diego Churín para Cerro Porteño el equipo de Vector Bernay empató con Guaraní que dirige Lucas Bobaglio 1 a 1 que me cuentan del trico de Nacional de Paraguay histórico resultado en Medellín el otro día contra Atlético Nacional el equipo de Juan Pablo Pompido exactamente eliminando a un gigante ahora frente a Palestino de Chile la eliminatoria pelota por Pablo Repeto los uruguayos ¿se acuerdan? va a ser el técnico de Atlético Nacional de Medellín tenés bichos en la parrilla de tu auto luego de un viaje ponele Penetrit pelota atrás va a buscarla el arquero Gabriel Arias sale caminando Gabriel Arias vestido de verde mismo verde que el césped ahí está Gabriel Arias está camuflado Arias la juega por la derecha para Colombo Colombo sale por el costado con Mura se manda el ataque Mura balón dominado cabeza levantada ahora sigue Mura la aventura individual de Mura terminó allí nomás se la regaló a Pico la juega por la izquierda Aviones para el Pupi el Pupi para Ronaldo Martínez traba firme y la manda afuera el zaguero Sosa ahí lateral favorable a Platense tiene que realizarlo Sasha Marsich mira a eso juega Platense a encontrarlo mal parado a Racing en una contra porque los zagueros de Racing juegan muy lejos del arco si del área que defiende Arias entonces es ganar la espalda a Colombo o a García Basso y correr derechito a enfrentar al capitán de la academia a ese pase juega Platense el centro del Pupi Ferreira busca Ronaldo Martínez que abeció muy bien llega para el gol le pegó desviado desviado el rebote con la muda de Agustino Campo el uruguayo se lamenta gran acción ofensiva de Platense casi termina en gol del uruguayo del 10 y a esto también juega el Calamar a un centro un 9 que me gusta Ronaldo Martínez se la baja de cabeza perfecto a Ocampo que de sobre pique la manda por arriba la mejor llega al partido la tuvo Platense la saludó Arias se fue por encima del travesaño lo tuvo el Calamar Anclas Flex los mejores productos para la construcción revestimientos texturados masillas pisos de mentizos y pinturas Anclas Flex soluciones positivas AnclasFlex.com.ar ataca Platense otra vez por la derecha ahí está intentaba el jugador Iván Gómez la manda afuera Almendra el lateral para Platense andaba Ocampo pidiéndola el lateral lo va a realizar Saborido tiene que realizarlo Saborido por el sector derecha atención llegó recién Platense estuvo cerca Ocampo la chance más nítida hasta aquí del encuentro 17 minutos y medio pelota para Ocampo quiere escapar no puede Ana García Basso rechazo violento que cae a la mitad de la cancha golpe de cabeza de básquet toma la pelota Mura Mura la juega al medio para Zuculini la tira a largo Zuculini la corre maravilla sale el arquero Cosani con el pecho sale del área y después la revolve a cualquier parte lo tuvo Racing Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfajor Larrecova probalo te va a gustar toma la pelota Sosa responde la academia Sosa juega para García Basso quiere aunque sea igualar la chance de gol que tuvo anteriormente el campo pelotazo para Salas la bajó dentro del área sale de ella ahora contra la izquierda Amaga escapó muy bien el final se le va al propio Salas cuando esquivaba la presencia de Leonel Pico el saque de meta le corresponde a Platense lo tiene que realizar Cozzani Banfield Riestra Fer García 16 minutos del primer tiempo Riestra ahora tiene la pelota Banfield no se encuentra en la cancha 0 a 0 el partido Flecha Bus te lleva a los mejores destinos compra ahora tus pasajes en la app y obtené un 10% de descuento además lo pagás en cuotas sin interés viajá con Flecha Bus sacar el arquero Cozzani nunca lo vi a Pico en esta función tan defensiva mirá me cuentan amigos de Platense que lo había utilizado Grassini metiéndolo entre los centrales a Pico arma una línea de 3 centrales Pico Vázquez Sousa Saborido y Marcic suben un poquito más Villalba e Iván Gómez doble 5 Ocampo y Ferreira los creativos y Ronaldo el 9 la salida de Racing Sosa gira y entrega de frente a su arco para Gabriel Arias la tiene el patagónico de Neuquén va a sacar el pelotazo Gabriel Arias más allá de la mitad de la cancha va a caer para Martínez arriba le sobró la pelota al jugador Sousa media vuelta de Salas en la hora de juego estaba Martínez que igualmente la buscaba pero llega a los brazos a las manos del arquero Cozzani vestido de anaranjado va a sacar Cozzani cero a cero cero a cero como Banfield en Riestra ganó Tigre en esta continuidad de la octava fecha que tuvo varios partidos anoche Citotti se ve que lo bueno de la presencia de Salas que Salas juega para Maravilla si Salas no busca tanto su lucimiento personal como que Maravilla tenga opciones situaciones de gol chance para convertir recordemos los resultados de ayer Fer García en la plata instituto le ganó gimnasia 3 a 1 en el Ducour acá en 2 central cero en Mendoza barraca central 3 independiente Rivadavia 1 1 comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítenos en 1.com.com.ar 1 comunicaciones a la vanguardia de la tecnología pelotazo de García Basso devuelve de cabeza a Suso arriba gana Ronaldo Martínez buscándole a Ocampo llegaba también el Pupi marca roja golpe de cabeza de Villalba el rechazo imperfecto contra el costado de García Basso va el choque con Ocampo se van a pelear y en definitiva es lateral para Plates allí en el fondo contra el banderín del corner Anclas Flex los mejores productos para la construcción revestimientos texturados masillas pisos cementicios y pinturas Anclas Flex soluciones positivas Anclas Flex.com.ar están firmes los hombros de Ocampo y de García Basso y lateral centro de Saborido la catapulta de Saborido saca de cabeza Sosa para la academia la va a buscar ahora Villalba golpe de cabeza imperfecto la tira afuera lateral para Racing en zona defensiva 0 a 0 el partido Alfa Jorra Recoba presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfa Jorra Recoba probalo te va a gustar un paso con Mbappé en el fútbol francés en el partido del PSG lo sacaron lo reemplazaron y se fue a un palco a ver el resto del partido no Fer? si exactamente bueno son los últimos partidos también de Mbappé pero le falta bastante la temporada y tiene la Champions y bueno pero en el campeonato eso es otra historia ya es cosa jugar y el torneo de fila no? de fila en el campeonato ahí lateral que hará Saborido para Platense desde la derecha y va Saborido la tira al pecho atención está buscándola por allí Iván Gómez la echa afuera finalmente para Racing Gabriel Rojas el lateral otra vez para Platense la pide Iván Gómez segundo ciclo nadie Iván Gómez en Platense Juan? si señor entre el lateral muy querido eh muy querido Mbappé López lateral centro de Saborido arriba buscaba Ronaldo Martínez la peina a nombre de Racing eh la peinó García Basso y le queda a Gabriel Arias enorme dificultad para la academia en el centro de Saborido con las manos rechaza a Arias rechaza mal no está jugando bien Racing eh van 22 minutos si? promedio del del primer tiempo la mitad de la primera parte y la verdad que no es bueno el juego del equipo de Costas toca a Marcic para Villalba pelotazo de Villalba la corre Ronaldo le ganó el defensor foul foul de Sosa tiro libre para Platense y amonestación para Sosa se iba solo Ronaldo Martínez a encararlo al arquero Gabriel Arias algunos van a pedir la expulsión no creo que llegaban defensores para cerrar por detrás de Sosa veremos si está muy picante Ronaldo eh está muy picante y yo te digo que que es para discutir si no la roja eh porque se la puntea justo lo baja Sosa y la verdad que el otro central de de Racing estaba lejos eh estaba lejos es aplicable para... yo estoy más cerca de de la roja que de la amarilla para mi era expulsión zafó Sosa zafó Racing veremos si va a auxiliar el VAR Martínez creo que ¿no? Martínez Beligoy el VAR sí, sí Sebastián Martínez claro a ver si llama eh para checar la tarjeta para mí corresponde eh bueno mientras tanto está generándose el tiro libre se está armando la barrera de la academia muy preocupado Gabriel Arias la barrera no está a distancia eh está algunos pasos adelantándose ante la pasividad del árbitro tiro libre para Platense le pega muy bien en la pelota Ocampo también está Marsich posibilidad de gol para Platense en el estadio Ciudad de Vicente López se prepara también el Pupi a ver quién va Ferreira va le pegó rebotó la barrera que les dije estaba adelantado el árbitro miró para otro lado la va a buscar la mitad de la cancha la tira para atrás Villalba recibe Cozzani veinticuatro minutos se adelanta Cozzani para Platense pelotazo de Cozzani arriba gana en soledad para devolver de cabeza el zaguero García Basso le pegan en la cabeza a Salas un golpe ah pero estaba fuera de juego atención igualmente puede amonestar por la salida temeraria como le golpeó eh con el codo arriba si jugada mínimo eh mínimo de amarilla para Pico 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 y pala en este caso Pico Pico y codo Flecha Bus te lleva a los mejores destinos compra ahora tus pasajes en la app y obtienes 10% de descuento además lo pagas en cuotas sin interés viaja con Flecha Bus Tango del Pupi Ferreira nos llega Marsich pelotazo para Adrián Martínez sacó de cabeza finalmente Suso toma otra vez por el coste de izquierda se viene Ferreira Ferreira al medio para Iván Gómez la regaló insiste el Pupi la robó y se la llevó tocó por el medio va para Ronaldo tiene el gol le pegó lo bloqueó justo García Basso gran salvado de García Basso insiste Saborido está mejor Platense más Saborido al piso para marcar al Agustín Almendra bien le hizo Almendra de pie a pie escapa por la izquierda Almendra saca el pelotazo Almendra va directo a la posición de Cochani no la pelota se frenó de golpe y la busca Martínez y le gana a Suso gira Martínez lo trabó finalmente Pico y rechaza Cochani se salvó Platense qué pelota le puso Cochani por la izquierda al Pupi se viene Luciano Ferreira llega Ocampo por adentro con Ronaldo Martínez en cara Ferreira Ferreira para Ocampo la mató Ocampo lo presiona Sosa lo mira de lejos porque está amonestado no lo quiere ni tocar llega Marsich para recibir tiró al arco cruzado devuelve el zaguero de Racing Colombo insiste Marsich toca atrás va para Suso Suso abrió otra vez para el Pupi Luciano Ferreira por la izquierda tiró centro arriba Ronaldo Martínez incómodo arriba llegó con lo justo para superar a García Basso la tira afuera desviado el golpe de cabeza del Guaraní se ha salvado la academia Totti buenos minutos de Platense que merece el primer gol del partido está mejor que Racing aunque la academia tiene en maravilla Martínez un delantero muy inteligente para moverse hay errores de los centrales pero bueno el otro día también no lo podían agarrar los centrales los defensores de Independiente hoy les pasa lo mismo a los de Platense entonces evidentemente el movedizo Martínez su movilidad tiene mucho mérito hay novedades en el Florencio Sula y hay goles de Banfield de pelota parada llegó la apertura del marcador Sepúlveda los 24 pone el taladro arriba cuando el partido se le complicaba gana Banfield 1 a 0 a Riestra sale Sosa para la academia entrega por la izquierda para Almendra traba Agustín Almendra lucha y gana ante Ocampo toca por el medio para Zucolino otra vez para Almendra esta vez no llega la toma finalmente Gabriel Roja la juega a 20 metros para atrás recibe García Basso la toca atrás para Sosa que está amonestado y pudo haber sido tranquilamente expulsado Sosa la regala sale bien Pico desde el fondo toca corto para Villalba otra vez para Pico que está dolorido Ronaldo Martínez estaba acomodándose la canillera tal vez sale Gabriel Arias para Racing 0 a 0 cuando no encuentra el juego Racing hace la fácil pelotazo a Maravilla y que se arregle el goleador salida desde el fondo la tiene Sosa para la academia entrega para García Basso se vuelve a frenar García Basso juega corto para Sosa toca por la derecha para Colombo Colombo que abre por el costado otra vez para que vaya a buscarla Baltazar la perdió buena presión de Ferreira no hay foul y se viene Platense recuperó Iván Gómez va para el Pupi tocó para Gómez llega al fondo marca Sosa al corner al corner la envía Sosa estiro de esquina para Platense le hacen ruido le hacen ruido las puertas de tu casa con el auto Foniele Penetri el corner le corresponde al calamar con el debut de la dupla técnica Fabia Orsi y Sergio Gómez un entrenamiento nada más salieron enchufados los muchachos de Platense para demostrarles a los entrenadores que pueden estar para jugar en la primera división de buena manera vendrá el corner para el calamar viene el centro dentro del zurdo campo arriba devuelve Colombo toma esa pelota Iván Gómez le pegó hay un rebote y sale la contra de la academia atención va la pelota de Zuculini por la derecha intentando con Baltasar Rodríguez escapa Baltasar marca Marsich en cancha muy bien Baltasar de Rabona metió el pase para Salas Salas en cara escapó se viene a Lomencha ahí va Salas tiro centro devuelve de cabeza a Villalba llega de frente otra vez Baltasar Rodríguez tira un sombrero Baltasar Rodríguez escapó por la izquierda se mete en el área la marca bien Villalba y rechaza violentamente Saborido para alejar el peligro lateral para Racing con esta versión muy descontinua si de Baltasar Rodríguez Racing extraña Juanfer se viene por la izquierda García Basso entrega corto para Almendra de un corner mal ejecutado se viene a la contra de la academia que ahora sostiene el avance con Mura tiro centro frontal saca de cabeza pico y el complemento es de Marsich a buscarla Ronaldo Martínez pierde con Sosa golpe de cabeza de Almendra levanta Zuculini devuelve Suso mete de cabeza otra vez Zuculini saca desde el fondo Nacho Vázquez devuelve de cabeza Sosa la busca por la izquierda Gabriel Rojas acá Saborido también de cabeza bájenla muchachos ahí está la baja Ocampo pero pierde ante García Basso que saca el pelotazo devuelve otra vez Nacho Vázquez toma Villalba gira muy bien Carlos Villalba en la mitad de la cancha escapa Villalba levanta por la derecha la tira para la llegada del Pupi roto el Pupi se viene el Pupi tocó mal para Ronaldo Martínez devuelve Colombo tira directamente afuera la taja el pelado Orsi y lateral para Platense Aquelo y Atego los producimos acá para que llegue mucho más allá Merceda Spence camiones de confianza hay un vino que no puede faltar en tu mesa Viñas de Balbo el vino que eligen todos los argentinos Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum 30 minutos del primer tiempo ataca el Pupi Ferreira de cabeza la mete en el área Iván Gómez no Ocampo era pero rechazada de vuelta Sosa toma otra vez Villalba para el calamar el equipo del polaco Goceniche que bien que está Ronaldo Martínez Gustavo está muy rápido muy muy movedillo toca de primera descarga va a buscar el espacio baja pelotas le digo la verdad el mejor de la cancha hasta ahora si señor en Grupo Márquez tenés todo para volver a la rutina comprar cafeteas favas eléctricas y más en cuotas y con envíos a todo el país Grupo Márquez precio y servicio sin ir más lejos otra vez manchas de humedad a Tranqui pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes exteriores 10 colores fácil aplicación pinturas Premier colores que protegen muy bien está 0 a 0 sigue el discurso presidencial Fer si exactamente seguimos en cadena nacional lateral que va a realizar desde la izquierda Gabriel Rojas casi 31 del primer tiempo pelota perdida por Maravilla Martínez pero hay un rebote dice el árbitro ensaborido y lateral le corresponde al conjunto celeste y blanco lo tiene que realizar Rojas por la izquierda ahí está el entrenador Gustavo Costas repartiendo instrucciones el árbitro del partido advierte porque había una disputa allí en un costado entre Adrián Martínez Maravilla y el zaguero Nacho Vázquez bueno se va a hacer lateral lo va a realizar Gabriel Rojas 31 minutos 30 ahora va Gabriel Rojas hacia atrás o hacia adelante a ver no se decide la tira para adelante no puede Salas anticipo de Pico ahora le queda Almendra Almendra en la mitad de la cancha engancha Almendra toca corto para Baltazar no primero para Zuculini Zucu la tira a la derecha para Colombo se adelanta Colombo Colombo se frena ahora y va Colombo se desprendía Sosa pelota al costado va a buscarla nuevamente Baltazar Rodríguez recibe de Adrián Martínez toque atrás para Colombo Colombo la juega para Mura Mura engancha para adentro ahí la está levantando Zuculini buena pelota para Baltazar devuelve finalmente Iván Gómez y complementa a Suso a buscarla Ronaldo Martínez gana Sosa buen anticipo de cabeza ahí la va a buscar ahora Suso gana dos veces de cabeza con Iván Gómez que la pierde finalmente enganchaba Maravilla Martínez robó Suso toma Mura tira a centro y un rebote en Sasha Marsich y la va a buscar ahora descifrando el pique de la pelota Iván Gómez la perdió faul y ahí amarilla para Iván Gómez por la falta tiro libre que se hace rápido pero el árbitro estaba en el trámite en la burocracia de mostrarle la tarjeta amarilla Iván Gómez Juan sí señor el 21 el primero del carabar 1 comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítenos en 1.com.com.ar 1 comunicaciones a la vanguardia de la tecnología bien amorestado Iván Gómez llega tarde y va directamente a derribar a Rojas es un tiro libre que está muy lejos del arco para Juanfer pero Quintero está en el banco así que vamos a ver quién es el indicado para ejecutar o el elegido bueno hay varios candidatos está Almendra me parece que Almendra se hace dueño de la pelota pero bueno veremos hay varios postulantes van cediendo algunos de ellos como Salas yo le tengo fe a Gabriel Rojas también para la zurda a ver acomoda la barrera el arquero el tema que le tiene que ver fuerte ahí si señor estás 10 por lo menos 10 metros o más 10 o 15 metros por el área bueno va Almendra y además Almendra de tener fe a la potencia acomoda la pelota unos metros más atrás es un desastre el árbitro con la distancia de la barrera es lamentable y se queja Baltazar Rodríguez lo que se queja ahí va Almendra le pegó la pelota por arriba del travesaño cerca del ángulo superior derecho el disparo de Almendra el árbitro estaba amonestando a los jugadores que protestaban a Baltazar Rodríguez amonesto igual para hacer un gol de ahí de tiro libre tenés que ser Rolando en serio no el de Platense Rolando Martínez yo tenés que ser Cristiano en serio Cristiano sí con John Simons para descansar en primera clase con el tiro libre para Racing la barrera un poco más atrás ahí está Fernando Espinoza no utiliza el aerosol 915 parece que no va a venir el remate de Almendra no hay espuma evanescente que valga para el árbitro del partido Fernando Espinoza le va a pegar Almendra corta carrera Juan Ferlo mira desde el banco le pega a Almendra y rebotó la barrera y sale por la izquierda que cosa eh se los anticipé pelota al costado atención la pierde finalmente Agustino Campo se queda sin cancha por el costado el Popi Ferreira era el que se equivocaba lateral para Racing Vivi tu pasión con Solo Deportes todos los días tenés 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias y envío a todo el país Solo Deportes una pasión nacional la tira por abajo García Basso anticipo de Saborido Saborido troca muy bien por la derecha para la salida de Villalba este juega para Ocampo la tira Agustino la tira en profundidad para Saborido se va se va Saborido toca al medio marca bien en el cruce Sosa lateral para Platense ya se hizo de Saborido para Ocampo otra vez para Saborido tiró centro va Ronaldo Martínez saca de cabeza finalmente Facundo Mura insiste Platense por regirla la tira Marzic se viene Sasha toca Marzic cortito muy bueno para el Pupi centro del Pupi va arriba Saborido llegó de tiempo llegó casi sobrado iba a buscarla por el costado izquierdo Gabriel Rojas saca el chutazo Gabriel Rojas para buscarla contra golpe de cabeza para atrás de Villalba despeja después Nacho Vázquez lateral para la Academia Racing Club de Costas y la pasión es para toda la vida como las bombas y motores MEC MEC bombas y motores para toda la vida tenemos 35 minutos casi 36 ninguna situación de gol de Racing la verdad está haciendo un mal partido flojo partido del elenco de Costas vamos a ver si mete mano Gustavo en el equipo en el entretiempo porque es muy flojo muy flojo muy flojo la de Racing gana el taladro con mecha 11 ¿no? Sepúlveda exactamente con el gol de Sepúlveda tras un tiro de esquina y ese gol le dio tranquilidad al equipo de Falcini que ahora domina 34 gana por la mínima local a riestra ataca Racing pelotas de Salas Salas para Zuculini toca ahora en retroceso con Colombo se adelanta Colombo Colombo abre el juego por la derecha para Mura lo tiene en el área a Martínez Mura toca corto otra vez para Zuculini y Sosa y atrás para Colombo y este abre por la izquierda para García Basso levanta muy bueno para la llegada de Gabriel Rojas lo toca Ronaldo Martínez le comete falta el Guaraní falta de Ronaldo Iván Martínez estiro libre Iván por Zamorano Ronaldo por el gordo Ronaldo de Brasil falta ahí está la infracción pudo ser amarilla la falta eh porque tuvo cierta violencia coincido tiro libre para Racing vendrá al centro desde la izquierda está Almendra y Gabriel Rojas para el envío aéreo tiene entrenador de pelota aquí está Racing o todo lo hace Costas vendrá si no 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 todo Costas y si no Juanfer muy bien va a venir el tiro libre ah mira vos el técnico recibido Juanfer le va a pegar a Almendra vendrá al centro de Agustín Almendra toca cortito viene para Baltasar levanta Rodríguez buena pelota para Rojas penal por Imprudente el árbitro no cobra nada atención viene el pelotazo ahora de Almendra no cobró penal el árbitro a ver dice que fue casual el choque saque de meta para Platense a ver la para con el pecho no penal sí penal penal porque se cae se cae Ocampo Rojas la para con el pecho y Ocampo se cae se patina pero después en la caída lo derriba a Rojas que tiene la pelota no sé si dominada porque ya llegaba otro defensor a rechazar pero tenía el control del balón deben llamar el VAR y deben darle penal a Racing bueno Rojas está dolorido en el piso con un dolor en la rodilla y todo el banco de Racing salió disparado quejándose de la falta bueno veremos si interviene Martínez en el VAR con Gastón Suárez me dijiste creo que estará escuchando el discurso en el VAR a la alegría de la tercera estrella se le suma otra alegría porque ahora que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar o en el plan Mi BW de auto ahorro Volkswagen podes tener tu Amarok con adjudicación asegurada en cuota 3 informate más en auto ahorro.com.ar tenés tortillos tornillos y suercas atacadas ponele penetrito muy bien Dios saque de meta no se fue el VAR no estaba viendo a Miley ah no Martínez ah no y Suárez están viendo otra cosa fue un penalazo bueno un penalazo bueno va a sacar Cosani el arquero tal vez esta cuestión de que Pichón el que está allá y mucho temperamento a veces sacado diría que los partidos Fernando Espinoza no quiso retractarlo ¿no? estoy pensando en por qué no no dijo nada el VAR que a veces la vea que a veces el VAR que lo llamó pelotazo al área de Racing saca de cabeza Sosa y lateral favorable a Platense desde el sector izquierdo lo tiene que realizar Marsich ahí vendrá el saque de costado de Marsich para Platense el partido igualado sin goles está ganando Banfield en el Florencio Zora ya ganó Tigre golpe de cabeza para despejar de Colombo es este Platense pelota de Villalba a la derecha atención media vuelta le pegó Saborido eh controlaba Gabriel Arias sabía que esa pelota se iba contra el parante derecho buen intento del Perón Saborido eh tiene pera grande saque de beta para el conjunto racingista ta 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 continúa la Copa de la Liga y solo hay un lugar oficial para jugar registrante en bplay.pec.ar apostá por tu equipo y retira tu premio en menos de 24 horas bplay casa de puestos oficial de la Liga Profesional de Fútbol con Anclas Flex micropisos cementicios podés renovar tus pisos sin entrar en obra Anclas Flex soluciones positivas más información en anclaflex.com.ar salida de Racing desde el fondo 40 minutos ya de la primera parte estás en radio la red estás en el canal de YouTube escuchando el partido entre Platense 0 Racing 0 Banfield le gana 1 a 0 a Riestra más temprano ganó Tigre derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estera recordemos quién hizo el gol de Tigre de Pippo Gorocito Ezequiel For Class 45 del primer tiempo mañana estaremos con Independiente Argentinos desde Avellaneda y luego Talleres River desde Córdoba con las dos hinchadas ¿no Fer? exactamente y una multitud recibió esta noche al plantel del millonario Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades un precio increíble Alfajor Larrecova a la marca va Marsich de cabeza la tiene que enviar el corner les tiro de esquina para Racing Flecha Bus te lleva a los mejores destinos comprar otros pasajes en la app y obtener 10% de descuento además lo pagás en cuotas sin interés viajar con Flecha Bus herramientas oxidadas ponele Penetrit el tiro de esquina le corresponde al conjunto académico que dirige Gustavo Costas va a venir el centro allí está preparado para la ejecución Baltasar Rodríguez a ver si de cabeza ¿no? encuentra lo que no pudo para abajo con el juego vendrá el centro de Baltasar Rodríguez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores esperan el centro los candidatos los zagueros ¿no? Colombo Sosa García Basso viene el centro bajito intentaba empalmar la mura de volea no pudo el rechazo de la gente de Platense y Almendro la tira afuera ahí lateral para Platense se hizo más rápido que inmediatamente y se viene de contra Platense atención ha sido un calamar pero se equivoca Ronaldo Martínez que mal ejecutó el pase al costado izquierdo parece desgastado parece sin aire Ronaldo Martínez que contra dilapidó si primer error de Ronaldo Martínez en el partido ha dicho todo bien hasta acá todo bien todo bien pero pensó también que Ferreira iba a picar se quedó se quedó estancado uno de los enganches de Platense y por eso es que terminó todavía como más este grotesco el pase a ningún lado de Martínez ingresa a grupomarquez.com.ar y encontrás todas las ofertas en Tecno para el cole Grupo Marquez precios y servicios sin ir más lejos pelota en la mitad de la cancha la está recuperando para Racing Baltasar Rodríguez toca al medio para Almendro y se viene Racing no tiene Almendro Almendro tocó por la izquierda para Gabriel Rojas se abre por el mismo costado el jugador Adrián Martínez pero lo absorbe la marca de Nacho Vázquez va por el medio campo qué buen pelotazo va a la derecha el pase es para Ronaldo Martínez se va se va Ronaldo Martínez atención que llega con él Nacho Vázquez el zaguero ahí va Nacho Vázquez tiró centro rebota en el cuerpo de Sosa y se disipa la sensación de riesgo para la academia insiste Platense le quiere recuperar pero toma otra vez Sosa atrás para Gabriel Arias que la pasó mal aquí alguna vez ¿no? cuando jugó la academia Diego Lauzán en el otro arco sí señor 3-0 perdió Racing y además un día cada lo insultaron ¿no? sí sí señor sí señor y él respondió fue suspendido por la fecha lo expulsaron claro en el cierre del partido a Latancio por el lado de Platense y a él por el lado de Racing Dolorido Villalba ¿no Juan? sí señor Carlos Villalba el número 5 aprovecha la dupla para hablar entre ellos y planificar pensando en el segundo tiempo ¿buscás confort y eficiencia en ruta? supita un acto de Mercedes Benz con actos descubrí la eficiencia que avanza Mercedes Benz camiones de confianza calzados on bu caminamos el futuro on bu nuestro liderazgo a tus pies pinturas premier presenta el revolucionario látex sílice con 140 colores a elección látex sílice de premier colores que protegen 1 comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica visítenos en unocom.com.ar 1 comunicaciones a la vanguardia de la tecnología colchones simons para descansar en primera clase muy mortificado Villalba está con un intenso dolor lo están atendiendo veremos si puede continuar en el partido 44 minutos 30 a 0 a 0 platense y la academia Racing Club entra y compra en solo deportes.com.ar tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias envíos a todo el país solo deportes una pasión nacional a la alegría de la tercera estrella se le suma otra alegría porque ahora el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar la pasión es para toda la vida como las bombas y motores Mech Mech bombas y motores para toda la vida muy bien está ganando Banfield todavía 1 a 0 contra Riestrafer sí y gana bien está justificando la ventaja 43 minutos gana por la mínima y por el gol de Sepúlveda con el plan mi BW de autoahorro Volkswagen podés tener tu nuevo polo con la publicación asegurada en cuota 3 informate más en autoahorro.com.ar salida desde el fondo para la academia Gustavo insiste por la derecha con Facundo Mura diga volvió Villalba se va a jugar un minuto más gracias pelota que viene atrás para Gabriel Arias Arias que toca cortito para Sosa Sosa que sale desde el fondo cabeza levantada la tiene Sosa la pide Gabriel Rojas por la izquierda retornado Mura por la derecha la juega atrás va para Colombo Colombo por bajo para Baltazar gira Baltazar y la pierde flojo lo de Racing en el balance ¿no Toti? si tuve esa jugada que para nosotros fue penal sobre Rojas nada más como si vos crees un asterisco positivo para Racing pero el partido el juego de Racing fue flojísimo me gustó más Platense que además tuvo la mejor chance una pelota que bajó de cabeza Ronaldo Martínez y tiró por arriba campo pita el árbitro del partido Fernando Espinosa tibios aplausos en el estadio Ciudad de Vicente López Platense y Racing están igualando cero a cero fútbol terminó el primer tiempo y lo viviste por Radio La Red que les dije en la previa hoy hay que ratificar lo del clásico ante independiente Racing no pudo Racing no jugó bien Racing no tuvo juego Racing no tuvo situaciones de gol salvo lo dicho recién para nosotros que no estar de acuerdo con el relator Gustavo Ucima hay un penal hay un penal claro sobre Rojas que le hace Ocampo van a buscar la pelota Rojas la mata de pecho Ocampo que lo estaba marcando se resbala lo embiste y lo derriba y era penal penal para Racing ahora sacando esa jugada el equipo de costas no hizo absolutamente nada fue una máquina a tirarle pelotazos a Maravilla Martínez el que tampoco tuvo su mejor partido igual que Salas no construyó juego no subió casi nunca Mura un par de veces Rojas pero no hizo daño y enfrente un buen Platense eh un buen Platense con un muy buen Ronaldo Martínez lo superó Platense Racing y merece merece por poquito estar ganando 1 a 0 muy bien la opinión de Totti Pazman aunque están empatados no obviamente así es en la radio líder del fútbol está ganando Banfield 1 a 0 cuánto falta allí ya tenemos tiempo cumplido un minuto más dio el árbitro del encuentro Andrés Gariano gana Banfield 1 a 0 a Riestra muy bien más temprano ganó Tigre contra Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 0 con gol de Forclass lo contó Gonzalo Fornari ahora estamos con Juan Fernández y Diego Lousan se fue la dupla del vestuario se fueron los titulares todos los suplentes en el campo de juego haciendo la entrada en calor tiene amonestado a Iván Gómez y en el banco Joaquín Blasquez Piñani Salomón Quiroga Brian Rivero Gonzalo Valdivia Facundo Ruso Montenegro Achen Agustino Bando Pelegrino y Alan Marinelli rápidamente también se mete Racing en el vestuario los suplentes se quedan haciendo la entrada en calor en el campo de juego amonestado Sosa amonestado Baltasar Rodríguez Cambezes Conti Martirena Pijón Rubio Galván Sigali Miranda Roger Martínez Carbonero Solari y Juan Fernando Quinteros los suplentes en la academia enseguida el comentario de Totipasma más información de Fernando García el rey de la fecha de toda la jornada futbolística y deportiva en este fin de semana también a nivel mundial ya estamos con Gustavo Jove y nuestros anunciantes tenés que limpiar el motor de tu auto a moto ponele penetrid tatan tatan continúa la Copa de la Liga y solo hay un lugar oficial para jugar registrate en biplay.pet.ar aposta por tu equipo y retira tu premio en menos de 24 horas biplay casa de puestas oficial de la Liga Profesional de Fútbol si querés escuchar fútbol escuchás Radio La Red este sábado 6 de la tarde Copa de la Liga Profesional independiente argentinos juniors y a continuación Talleres River Radio La Red no relatamos partidos transmitimos la pasión del fútbol la pasión del fútbol pídeme una quilme si te la haré tocamos el cielo por tercera vez sos campeón del mundo te la mereces el equipo agarra lo que vos querés la birra más linda la tomo contigo el que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar para más información consulta en www.quilmes.com.ar beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años planea tu Amarok con el plan MiBW de autohorro Volkswagen la podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3 acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar Hey familia tenemos que charlar lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar quien de mala puede suplantar mi identidad ya están un poco grandes para andar buscando likes hay que ponerle fin piensen bien que compartir genera mucho bullying ojo con el Yarenting lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás aprende más sobre el Yarenting en movistar.com.ar barra Yarenting Movistar ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas enterate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales Seamse Ingeniería Ambiental En Las Margaritas podés encontrar todo lo que necesitas para la belleza planchitas de pelo secadores y máquinas de corte las mejores líneas capilares cremas maquillajes y todo para manicuría aprovechá las promos bancarias los descuentos y las cuotas sin interés pasá por los locales de Las Margaritas o ingresá en la tienda online de lasmargaritas.com.ar Estamos en el descanso en el estadio Ciudad de Vicente López qué lindo está el estadio de Platense muy cerca de la avenida General Paz que divide a la ciudad autónoma de Buenos Aires con Vicente López en el conurbano bonaerense el calamar iguala con Racing 0 a 0 al término de los primeros 46 minutos para nosotros fue penal lo de Ocampo aunque venía cayéndose lo derriba a Gabriel Rocas en lo que significó una imprudencia del jugador de Platense no hubo rectificación por parte del VAR prevaleció la opinión de Fernando Espinosa que sabemos que es un desquiciado a veces para dirigir los partidos de fútbol pero bueno es lo que hay en este primer tiempo 0 a 0 comenta hacia todo el país y al mundo a través de nuestro canal de Youtube e Internet la aplicación de Radio La Red Juan Carlos Pazman Tutti Pazman Mal primer tiempo de Racing sí, sin idea desorientado Baltasar Rodríguez no fue Juanfer a los delanteros prácticamente no les llegó la pelota Salas intentó jugar para Maravilla como hace siempre pero dispuso de pocos valores que los aguantó que se los se dio al 9 pero fue muy poquito sí, lo que generó Racing y Maravilla de lo mejorcito de lo poco rescatable en el equipo de Costa porque las buscó todas se mueve muy bien es muy es muy inteligente para ganarle la posición a los marcadores centrales del equipo rival lo hizo el otro día ante Independiente lo hizo esta noche ante Platense y es el peligro del que debe cuidarse Platense pero demasiado solo estuvo Maravilla Martínez no progresó en ataque Mura muy poquito Rojas la que hizo la verdad terminaba o en realidad las dos que tuvo en una hizo a molestar a Iván Gómez dos jugadas parecidas dos buenos controles y en la otra para nosotros le hace penal Ocampo que lo viene persiguiendo ustedes saben un 10 no sabe marcar el 10 Platense se arrebala lo embiste era penal no entiendo porque el VAR no llamó para que se le dé el penal a Racing Racing que sufrió por Ronaldo Martínez este 9 paraguayo lo tuvo a mal traer con sus diagonales con sus piques con su buen juego aéreo y con la sociedad con Ronaldo Martínez como eje que construye tanto con Ocampo como con Ferreira aguanta la pelota la descarga bien para Ocampo la descarga bien para Ferreira y hay alguna que otra buena subida de Saborido y de Marsich en Platense Platense dispuso la mejor situación de gol del partido el primer tiempo la bajó de cabeza Ronaldo entró campo posición de 9 de sobrepique remató fuerte derecha la pelota se fue por arriba pero la verdad es que tácticamente da la impresión que la partida ajedrez se la ganaron Orsi Gómez a costas Platense lo esperó atrás y jugó a un pelotazo para lastimarlo a Racing en esos 30 40 metros que quedan atrás de los centrales de la línea de 3 Colombo Sosa amonestado por derribar a Ronaldo que se le iba para mí era Roja y García Basso bueno eso juega Platense agarrarlo a las espaldas de los centrales y que Ronaldo o tanto Ferreira como Ocampo puedan generar una situación de gol ante Franco Armani lo controló bien Platense no sufrió muy tibio lo de Racing yo me imagino que va a mandar un par de cambios a la cancha el entrenador seguro Juanfer y por qué no pensar en Carbonero o en Roger para darle desequilibrio imaginación y fútbol a un equipo que la verdad no se pareció nada al que le ganó independiente en el clásico de visitante el sábado pasado ya estamos otra vez por la radio por AM910 además del canal de youtube las plataformas por donde nos pueden escuchar primer tiempo sin goles en el estadio ciudad de Vicente López entre Platense y Racing lo comentó Toti Pazman estamos esperando por el segundo tiempo show informativo de Fernando García para poner al día esta octava fecha de la copa de la liga profesional bien Gustavo precisamente por esta octava jornada que arrancaba ayer con la victoria de instituto ante gimnasia en la plata 3 a 1 la victoria dura acá ante Rosario Central 2 a 0 y de Barraca Central en Mendoza frente independiente Rivadavia 3 a 1 hoy ganó Tigre después de 9 fechas victoria frente a Central Córdoba como local 1 a 0 gol de Sequierd Forclass su segundo gol en el campeonato Banfield al finalizar los primeros 45 minutos con gol de Bruno Sepulveda a los 24 le está ganando a Deportivo Riestra por un tanto contra 0 cómo está quedando la tabla de la zona B de la copa de la liga Godoy Cruz Puntero 19 Estudiantes 15 Racing 14 Lanús 13 Defensa Newes 12 Boca 10 9 puntos para Unión Platense está alcanzando la línea de San Lorenzo de Almagro con 7 unidades en la zona A Banfield con la victoria parcial está llegando también a los 7 puntos Barraca Central líder con 15 Argentinos Juniors Instituto 14 River Independiente 13 unidades en los principales puestos de la tabla hoy en la primera nacional ganó Nueva Chicago con los goles de Facundo Castro y de Diego Arroyo por dos tantos contra cero el único partido que se ha disputado en la jornada por la quinta fecha del campeonato de la segunda división del fútbol argentino y recordamos en el fútbol internacional en Italia ganó el Milan 1 a 0 como visitante del Alacio ganó el Celta 1 a 0 al Almería esto en España mientras que en Alemania empató el Bayern Múnich 2 a 2 con el Friburgo en Francia empató el puntero el París Saint Germain como visitante del Mónaco 0 a 0 en el fútbol que se está jugando en Sudamérica ya es final en Paraguay Guaraní el equipo de Lucas Bobaglio igualó con Cerro Porteño que dirige Víctor Bernay 1 a 1 el gol del equipo visitante el gol de Cerro lo marcó Diego Churín en Chile están jugando Cobre Loa y Cobre Sal está ganando el visitante por un tanto contra cero mientras que en el fútbol de Colombia ya es final Envigado y Jaguares empataron 2 a 2 en la apertura de la décima fecha del torneo colombiano los dos partidos en Uruguay por la tercera fecha del apertura ya son finales ganó Progreso como visitante de Cerro 3 a 2 y triunfo visitante también de Cerro Largo ante Miramar Misiones por dos tantos contra uno muy bien estamos con Juan Fernández y Diego Lausán esperamos por los regresos de Platense y de Racing para disputar el segundo tiempo lo tenemos a Juan lo tenemos a Diego bueno está volviendo Racing de a poquito y con Juan Fer Quintero que se viene para la cancha el número 8 el primero en salir fue el colombiano ya está paradito al lado de la línea de Cal recién se están metiendo los demás suplentes y se viene Roger también mete dos bombas en el arranque del segundo tiempo Roger Martínez camiseta número 10 Juan Fer Quintero con la 8 ya te digo quiénes se van bueno escucharon tu comentario Totti Pazman y se imponía se imponía el ingreso de Juan Fer y de un delantero más porque fue muy pobre lamentablemente a mi me gusta mucho como juega Baltasar Rodríguez pero hoy casi no tocó la pelota y me imagino que va a salir Salas Salas y Baltasar los dos que están afuera muy bien esperamos por Platense todavía no retorna el equipo de la dupla que hace su aparición Fabio Orsi y Sergio Gómez bueno volvieron los suplentes de Platense con T11 si no aparece ninguno con Pechera Azul ahí está el otro 12 en principio sin cambio Platense un solo amonestado tengo mi planilla puede ser si yo también coincidimos el 21 Iván Gómez muy bien las variantes en Racing para buscar mejorar esta historia ha sido flojo lo de la academia en el primer tiempo entra el fútbol entra Juanfer Quinter al campo de juego se ha retirado entonces Baltasar Rodríguez que estaba amonestado y Roger Martínez a la cancha también por Salas por Maxi Salas no Diego si señor se fueron Salas y Baltasar para que ingresen Roger y Juanfer muy bien va a comenzar el segundo tiempo fútbol comienza el segundo tiempo y lo vivís por Radio La Red Fernando Espinosa que para nosotros no sancionó un claro penal de Ocampo contra Gabriel Rojas ahí vendrá la orden del árbitro está por comenzar el segundo tiempo mientras tanto también en la cancha del taladro Banfield derrota Deportivo Riestra esperamos por el inicio del complemento gana el local uno a cero muy bien Fernando Espinosa a ver y ya se juega Movillo Platense pelota para Pico toca cortito Pico buscando a Iván Gómez abre por la derecha para Nacho Vázquez pelotazo de Nacho Vázquez arriba Ronaldo Martínez devuelve de cabeza Sosa el saguero de la academia a buscarla con todo iba Almendra la perdió quedó dando saltitos el jugador de la academia se interrumpe el partido cuando la buscaba Villalba queda golpeado el jugador de Racing queda ahora en el piso Agustín Almendra le entraron muy fuerte en el tobillo me parece que se está agarrando el tobillo Lousan si se está recuperando de a poco Agustín Almendra ya parece estar bien si le metieron un planchazo le metieron un a justamente el mediocampista Agustín Almendra si lo hubiese visto el árbitro era por la amarilla era por la tarjeta Anclaflex los mejores productos para la construcción revestimientos texturados masillas pisos cementicios y pinturas Anclaflex soluciones positivas más info en Anclaflex.com.ar salida desde el fondo para la academia el toque corto para Sosa y va el libero de Racing Sosa toca por la derecha viene para Nazareno Colombo pelotazo de Colombo queda corto saca de cabeza Iván Gómez toca rápido Marcic por el costado izquierdo para Pupi este para Marcic atrapa Ronaldo Martínez otra vez se pasó de revoluciones estira centro arco atrapa al arquero Gabriel Arias el esfuerzo denodado de Ronaldo Martínez para producir jugadas de ataque si esta no la terminó bien creo que tenía que jugarse a encararlo a Sosa que además está amonestado estaba dentro del área se la llevó para afuera Arias salida desde el fondo para la academia 0 a 0 en el estadio ciudad de Vicente López Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfajor Larrecova apróbalo te va a gustar se pasaba se pasaba que estaban fuera de juego demás el ex instituto de Córdoba buena sociedad entre Juanfer y Roger pero estaba adelantado Adrián Martínez bueno mira fue lo mejor de Racing en todo el partido esta pared entre Roger y Juanfer fue lo mejor de Racing en todo el partido la hicieron en dos minutos de segundo tiempo que acaban de ingresar Quintero y Martínez Roger y Juanfer los colombianos flecha buste lleva los mejores destinos compras ahora tus pasajes en la app y obtenes un 10% de descuento además lo pagas en cuotas sin interés viaja con flecha buste golpe de cabeza para rechazar de Sosa para la academia la busca Marcich lucha Quintero no puede Juanfer la mató y dominó por la izquierda el jugador Ocampo la tira adelante saca de cabeza a Colombo contra el sector muy cercano a la posición de Gustavo Costas es lateral para el calamar lateral para el marrón lo tiene que realizar Marcín 0 a 0 en Vicente López mañana estamos con Independiente Argentinos mañana estamos con Talleres y River el domingo Boca Belgrano lateral que está realizando Marcich pelota por el sector izquierdo se tira Ocampo lucha Ocampo está perdido y al final la deja salir Colombo contra el costado y acusa un golpe de Ocampo en la boca bueno lateral para Racing dice el juez tenés que limpiar el motor de tu auto moto ponele se penetre lateral que va a realizar por la derecha Nazareno Colombo la tira para Roger Martínez lucha Roger pierde con el Pupi Ferreira se lo devora después Roger estaba desenfrenado Roger Martínez lo golpea Ferreira faul es tiro libre y de los buenos para Platense en Grupo Márquez tenés todo para volver a la rutina compras cafeteras pavas eléctricas y más en cuotas y con envíos a todo el país Grupo Márquez precio y servicio sin ir más lejos porque digo que es muy importante este tiro libre porque se vienen Nacho Vázquez se vienen Suso se vienen Pico y también está Ronaldo Martínez gran chance para el calamar en este centro aéreo de Agustino Campo vendrá el envío no le pega el Pupi va al diestro desde la izquierda tira centro ahí está el golpe de cabeza saltó para abajo Nacho Vázquez cuando la pelota ya estaba flotando en el aire no llegó con lo justo a conectarse con esa pelota Nacho Vázquez muy desviado desperdició la chance saque de meta para la academia y para mí le quedó atrás la pelota entonces no le pudo dar ni recorrido ni potencia para doblegar al excelente arquero que tiene la Racing Arias Aquelo y Atego los producimos acá para que llegues mucho más allá Mercedes Benz camiones de confianza cuatro minutos y medio segundo tiempo en la radio líder del fútbol octava fecha de la copa de la liga profesional cero a cero platense y Racing ataca la academia Almendra abre para Gabriel Rojas faul abajo el árbitro dice que no que no hubo infracción lo saltó Gabriel Rojas a su adversario era Saborido el toque por la derecha atención se viene Ocampo el zurdo Ocampo ahí va el Chorua la tiene Ocampo el Montevideo toca al medio corta y la juega rápida y toca mal finalmente Adrián Martínez recupera a Villalba engancha a Villalba la está dejando para Nacho Vázquez Vázquez que toca al costado para Saborido sube Saborido por la derecha se viene Saborido Saborido busca al guión ideal para llegar hasta el área de Racing pero no encuentra al final esa pelota va a campo de platense rechazo enorme de pico para tirarla afuera lateral para la academia Racing Club hay un vino que no puede faltar en tu mesa Piñas de Balbo el vino que eligen todos los argentinos Piñas de Balbo en su inigualable botella magnum calzando Zumbu caminamos el futuro Ombu nuestro liderazgo a tus pies pelota atrás viene para la ubicación del zaguero García Basso cambió de frente para Nazarero Colombo se viene Racing con cuantos puntos Racing queda con este empate parcial Fer García en el grupo con 14 unidades a 5 del líder Godoy Cruz a uno del escolta estudiantes si cantidad de puntos sacó Godoy Cruz adelantada allí por Zuculini va el choque y no puede Roger Martínez como choca Roger como mete el cuerpo Roger el toque atrás va para Gabriel Arias inicia Racing por el arquero otra vez manchas de humedad a Tranqui Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores 10 colores fácil aplicación Pinturas Premier colores que protegen Colchones Simons para descansar en primera clase controla Zuculini en el círculo se viene Zucu levanta Zuculini por la izquierda para Gabriel Rojas se va se va Rojas lo encara ahora al jugador Saborido tocó atrás entregándola para Roger Roger más atrás para Zuculini la pide Almendra centro de Zuculini al pecho de Pico que saca el pelotazo Pico la tira al círculo la va a buscar Almendra la mató Almendra la entregó a Almendra la entregó a Almendra y se viene por el coste de izquierda del Pupi Ferreira Chica Racing pelota del Pupi a la derecha cerró con lo justo el zaguero García Basso entrega cortito ahora para Zuculini pasa vertical para Roger gira Roger en cara a Roger se viene como un toro Roger ahí va Roger se mete del área escapaba tres defensores de Platense pero el tercero estuvo bien roba Pico le queda el centro a Mura tira centro saca de cabeza a Varsic y toma Ocampo la cambió para el Pupi y se va y se va el Pupi y puede ser Val Pupi enganchó dudó y perdió ante Colombo que gana de manera imperativa la juega para el medio para Juanfer Juanfer que toca cortito para el sector izquierdo con Gabriel Rojas Rojas para García Basso García Basso para Zucu la tiene Zuculini Zuculini toca otra vez para Gabriel Rojas se desprende por el costado buena pelota para la llegada de Martínez Martínez y el centro pasado le queda Mura la mete al medio para Roger despeja violentamente Villalba la tira al cielo ahí va a buscarla otra vez Mura saca de cabeza Marsich y toma el Pupi Ferreira la tira a largo para Ronaldo Martínez la corre Ronaldo desgastado Ronaldo de tanto correr no llega el pase atrás de García Basso viene para Gabriel Arias casi ocho minutos cero a cero en la cancha de Platense 1 Comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítenos en 1com.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología pelota a la izquierda para Gabriel Rojas en la línea central toca para Adrián Martínez devolución perfecta para Rojas se va se va Gabriel Rojas se mete del área le tocó para Maravilla ahí está Martínez le pegó y abajo el arquero abajo el arquero Consani no le llegó a tocar a ver el arquero fue a buscarla abajo la pelota dio en la parte externa de la red y no puede interpretar lo que dice el árbitro Diego Che, otra muy buena subida de Rojas Rojas es de los que más o el que más genera esta noche en la academia abrió bien la pelota para Maravilla Martínez estaba perfectamente habilitado justito en la misma línea pero habilitado pateó el arco cuando estaba esperando el centro atrás Roger y llegó a arañarla el arquero Consani corner tiro de esquina para la academia muchas gracias viene el corner viene el centro con Rosca atención arriba García Basso toma Juanfar Juanfar de primera para Gabriel Rojas gira Gabriel Rojas volvió de patear el corner y se la lleva hacia atrás quiere meter el taco Agustín Almendra y un rebote pero terminó pegando en Almendra parece lateral para Platense y se viene de contra toda velocidad por la derecha la tiene el Pupi va Ferreira Ferreira tocó a la derecha sube Saborido entrega mal Saborido cortó Mura levantó para Almendra Almendra de cabeza atrás para la salida de García Basso cero a cero el partido Vivi tu pasión con Solo Deportes todos los días tenés tres cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias y envió a todo el país Solo Deportes una pasión nacional que dice la dupla de Platense a todo esto Juan Vos sabés que están cerrando entre ellos y ven un cambio en cualquier momento pelota para Marsich se va se va Marsich que buena pelota le puso Iván Gómez centro y gol centro y gol y la empalmó de Zurda Ocampo y casi la tira a las vías detrás de la tribuna detrás del arco de Gabriel Arias la definición de Ocampo que buen desborde de Marsich que buena pelota le puso Iván Gómez si la verdad que fue muy buena con un déjà vu del gol de Boca en el Monumental el desborde si de Marsich estilo Lautaro Blanco centro atrás pero en vez de llegar Medina y mandarla al arco mandarla a guardar Ocampo como en el primer tiempo otra vez la tiró por arriba a la alegría de la tercera estrella se suma otra alegría porque ahora que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar la pasión es para toda la vida como las bombas y motores MEC bombas y motores para toda la vida domina Sosa salida de Sosa Sosa entregándola por el costado izquierdo va para la ubicación de García Basso entrega ahora para Sosa por la derecha la pide Nazareno Colombo salida lenta de la academia ahora va a acelerar con Almendra a ver hay una sujeción hay un tacle de Agustino Ocampo con Bronca el uruguayo que definió mal dos veces una en cada tiempo once minutos tiro libre académico con el plan mi BW de autoahorro Volkswagen podes tener tu Amarok con adjudicación asegurada en cuota 3 informate más en autoahorro.com.ar lanzamiento de Juanfer que pelota puso para Gabriel Rojas pero sale Raudo presto veloz el arquero Cozzani atento para Platense se apodera de esa pelota ta 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 continúa la copa de la liga y solo hay un lugar oficial para jugar registrate en bplay.pet.ar apostá por tu equipo y retira tu premio en menos de 24 horas bplay casa de puestas oficial de la liga profesional de fútbol herramientas oxidadas ponele penetrit pelota a la derecha atención marca allí Sosa con García Basso va García Basso finalmente a cruzarse por delante del hombre de Platense lateral para el calamar lo va a hacer Saborido que tiene brazos musculosos para catapultarla contra el área va a buscar Ronaldo Martínez Ocampo también el Pupi Ferreira allí va Saborido toma impulso contra el cartel de la publicidad ahí va la catapulta desaborido arriba Ronaldo Martínez entraba empujando sacó García Basso de cabeza impecable el zaguero de la academia gana Villalba ahora pero la tira de cabeza afuera para Platense el lateral le corresponde a la academia Diego Lausanne se va a venir en cualquier momento me parece Solari se viene Roger Martínez ahora va Roger tocó la izquierda para Martínez ahí está, ahí está, ahí está Martínez tocó y la pelota se fue rozando a la base del poste izquierdo técnicamente irreprochable la definición de Adrián Martínez lo sirvió Roger Martínez la corrida de maravilla perfectamente habilitado entró cara a cara con el arquero la tocó por arriba del arquero y la pelota se fue al ladito de la base del poste izquierdo lo tuvo Razzi la maravilla fue el pase de Roger Roger se inventó un pase sí, porque todos esperaban la sesión a Mura que venía por la derecha pero estaba en offside relojeando esto Roger hizo la más difícil algo así como lo de Messi para Molina contra Holanda en el mundial y maravilla la picó la cruzó pero la pelota se fue fuera esta vez con Anclaflex micropisos cementicios podés renovar tus pisos sin entrar en obra Anclaflex soluciones positivas Anclaflex.com.ar Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfajor Larrecova probalo te va a gustar se vienen los cambios primero en platense Juan sí señor se va a abrir el número número 6 Alan Marinelli se ve de Uruguayo el número 10 Ocampos y el otro que se va a venir es el cuarento juvenil de 22 años Gonzalo Valdivia para que se retire el número 11 Luciano Ferreira Flecha Bus te lleva a los mejores destinos compra ahora tus pasajes en la app y obtenés un 10% de descuento además lo pagás en cuotas sin interés viaja con Flecha Bus muy bien a la cancha entonces Alan Marinelli el ex Rosario Central también Gonzalo Valdivia que es de la casa ¿no? y en Racing Gustavo se va a ir Mura para que ingrese el 28 Santiago Solari Calzados Ombú caminamos el futuro Ombú nuestro liderazgo a tus pies 1 Comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítenos en unocom.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología muy bien se realizaron los cambios ahí lateral para Platense lo tiene que realizar Marcic 0 a 0 Vicente López está ganando Levanfield a Deportivo Ristra en el Florencio Sola golpe de cabeza de Villalba Saca Sosa para la Academia insiste Platense pelota por la derecha media vuelta de Saborido entregó para Vázquez centro frontal la sacó el jugador García Basso y responde la Academia busca Juanfer perdió con picos acá otra vez García Basso le va a caer del cielo Almendra Almendra para Roger la mató Roger la quiere jugar de pie a pie pero pierde ante Villalba recupera la Academia Racing Club con Colombo la tira para Solari se viene Solari intenta el taco pifió la deja salir el marcador de Platense que andaba por allí lateral aparecía otra vez Valdivia en este caso lateral favorable al Calamar que igual a sin goles en su casa en la aparición de los entrenadores Orsi y Gómez ahí va la pelota para el jugador Ronaldo Martínez que en cualquier momento sale la revolea le da sin asco García Basso la pelota está llorando y va a caer en la platea y hay mucha gente y hay lateral para Platense y esto sigue cero a cero Roger Martínez es un jugador de otra dimensión de otra categoría de otra clase el tema es su físico porque ha tenido de que llegó muchas lesiones sí señor bastantes lateral desde la izquierda lo va a hacer Marcich ahí está Platense buscando denodadamente ganar pelota en el área atención llegaba Iván Gómez un rechazo y responde bien Juanfer Juanfer para Almendra para Roger Martínez de taco para Almendra contraataque de Racing pelota para Adrián Martínez entra por la izquierda por adentro Solari y Roger Martínez viene el centro para Roger Martínez de maravilla y no llega Roger se pasó a buscarla por el otro lado para Platense Valdivia y allí sale en la contra Marcich un pelotazo sin sentido de Marcich se resigna Ronaldo Martínez toma Gabriel Área Sevilla de la Academia que igual a cero a cero en Vicente López con Anclaflex micropisos cementicios podés renovar tus pisos sin entrar en obra Anclaflex soluciones positivas conoce más en anclaflex.com.ar ataca Almendra atención se desprende desde la mitad de la cancha llega al área abrió para Solari tiró centro se pasa Adrián Martínez no pudo llegar Maravilla la devuelven para que vaya Roger Martínez divide Roger con Saborido le queda a García Basso la pinchó muy bien el autopase de García Basso notable pelota por la izquierda atención se manda Gabriel Rojas busca el fondo ahí está tira centro y un desvío le queda Villalba para Platense dentro de su propia área pelotazo de Villalba el barbado Villalba la tira para Ronaldo Martínez la baja con el pecho pero volvía de la posición de adelanto tiro libre para Rajin ya se hizo la busca Juanfer arranca Juanfer Juanfer por la izquierda la tira a controlar y atención la estaba buscando Adrián Martínez pero no llegó a controlar la pelota de Cozzani la tira el arquero de Platense 0 a 0 Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades un precio increíble Alfajor Larrecova probalo te va a gustar estamos con Banfield y Deportivo Riestra cuántos minutos van allí del segundo tiempo 15 minutos del complemento gana el taladro 1 a 0 17-30 aquí 0 para Platense 0 para Racing en la radio líder del fútbol Radio La Red nos relatamos partidos transmitimos la pasión del fútbol pelota a la derecha atención la corre Valdivia foul foul de Valdivia García Basso fue por la pelota y por Valdivia le muestran tarjeta amarilla al zaguero de Racing corroboramos el amonestado contra Marinelli fue Alan Marinelli por la derecha la falta de García Basso ¿no? exacto García Basso amonestado sí que rechazó la pelota pero después encontró también el tobillo izquierdo de Valdivia fuerte falta bien bien espiroso a Alan Marilla que la verdad no ha tenido problemas bueno el solo penal se comió un penal importante a favor de Racing salvo eso yo no encuentro polémicas en él y la posible roja a Sosa ¿no? claro son dos cositas importantes dos lugares importantes salvo eso estuvo bien bueno está muy dolorido Alan Marinelli fue por todo García Basso la pelota los tobillos de Alan Marinelli que está en el piso atención médica para él Juan sí lo están atendiendo entró en la sanidad veremos si puede continuar imaginamos que sigue por lo pronto lo que habla Norsi Gómez con el profe entre los tres son los que manejan todo dentro y fuera de la cancha bueno habrá un tiro libre de mucho riesgo para Gabriel Arias arquero de la academia flecha bus te lleva a los mejores destinos compra ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento además lo pagás en cuotas sin interés viajá con flecha bus tenés tornillos y tuercas atascadas ponele penetrit uff ya ves cuantas tengo tiro libre favorable a Platense por la derecha le va a pegar Marsich Sasha Marsich ojo que puede ir al arco directamente y también si se desvía en cualquiera de los habitantes del área puede comprometer seriamente a Gabriel Arias busca el triunfo el calamar 19 minutos 20 mis sensores están vibrando va Marsich tiró al centro sacó de cabeza Gabriel Rojas atención llega para el zurdazo la está levantando uy que mal le pegó Vázquez pero hay un desvío y es córner entonces pegó en un hombre de Racing tiro de esquina para Platense punta izquierda casi 20 del segundo tiempo acorralado Racing buscás confort y eficiencia en ruta subite a un Actros de Mercedes Benz con Actros descubrí la eficiencia que avanza Mercedes Benz camiones de confianza el córner desde la punta izquierda vendrá al centro pero sí ¿sabes quién no entró bien en el partido? Juanfer todavía no tuvo ninguna salvo esa pared con Roger no se metió en el partido está quietito Juanfer vendrá el córner para Platense desde la izquierda va a venir el centro del zurdo aquí abajo vendrá el envío atención le va a pegar la pelota viene el centro de Marinelli arriba Nacho Vázquez no pudo saca de cabeza García Basso también defendía Colombo atención ataca otra vez Platense viene el centro de Sasha Marsich devuelve de cabeza Colombo le queda Ronaldo enganchó Ronaldo lo trabaron le pegó de puntín y la pelota se va al ladito del poste derecho lo tuvo Ronaldo Martínez buen recurso el puntinazo que pasó muy cerca de la base del poste derecho de Gabriel Arias que parecía no llegar Totti el viejo y querido puntinazo lo merecía lo merecía Martínez porque trabó con Zuculini ganó porque trabó con García Basso ganó y le quedó la pelota para meterle el puntinazo fue muy cerquita del palo derecho de Arias está para cualquiera es partido del que mete el gol gana se viene Juanfer mete el estiletazo Juanfer a la derecha buena pelota para Solari Solari va como win engancha Solari Solari que encara Solari toca al medio viene para Almendra Girola perdió pero ahí ahí está Largeto falta anterior falta contra Solari que yo no vi de Zaya Marsich después Almendra se estaba quejando cuando perdía la pelota lo salvó esta impertinencia de Marsich o de Villalba de Villalba fue el topete ingresa a grupomarquez.com.ar y encontrá todas las ofertas en Tecnoparacole notebook, tables, impresoras y más en cuotas y con envíos Grupo Márquez precio y servicio sin ir más lejos bueno que lindo tiro libre para Juanfer Gustavo ahí al costadito del área justo afuera del área por el sector derecho si lindo para que le de Juanfer directo al arco y está muy dolorido Solari fue tremendo el choque está continuamente haciendo flexiones bueno no se puede poner de pie todavía Solari como que le falta el aire le va a pegar Juanfer Quintero ideal para su pie izquierdo un tiro libre de tres cuartos de gol ahí vendrá el remate de Juanfer Quintero con ese raro peinado nuevo y ese pincel que seguramente le aplicaron para estar un poquito más rubio le va a pegar Juanfer Quintero 22 minutos 30 va el colombiano Juanfer de zurda al arco sacó de cabeza en el trayecto esa pelota Ronaldo Martínez pelota al corner tiro de esquina para la Academia Racing Club el tiro libre de Juanfer más que un remate al arco terminó siendo un gran centro un gran centro ya la soplaba Roger y el gol se la sacaron justo ahí va Juanfer por el Olímpico no tiro centro devuelve de cabeza allí bien plantado el jugador pico y ahora que pasa acusan un golpe dentro del área un hombre de la Academia está en el piso es corner pero se queja Solari todavía está dolorido el jugador de la Academia tiro de esquina va a venir el centro está Sosa está Nazareno Colombo está García Basso estará el triunfo para la Academia en este centro desde la punta izquierda va a venir el envía atención va a venir el centro también está Roger con maravilla viene el centro arriba Roger no pudo la rechaza violentamente Ronaldo Martínez y la va a conseguir por costado izquierdo para la Academia el joven Solari Solari tocándola al costado para Almendra la tira atrás muy atrás para que domine Gabriel Roja la deja para Juanfer Juanfer de zurda cambia muy bien para Sosa se viene Sosa Sosa tocó al medio va para la ubicación de Suculini la tira profundo a la derecha para Colombo va como hui y tira un centro a la avenida General Paz saque de meta para Platense hay un vino que no puede faltar en tu mesa el vino que eligen todos los argentinos viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum beber con moderación prohibida la venta a menores de 18 años pinturas Premier presenta el revolucionario látex sílice con 140 colores a elección látex sílice de Premier colores que protegen era linda la pelota que le ponía Suculini a Nazareno Colombo que la termina muy mal como yo en chancletas saque de meta favorable a Platense lo está realizando Cozzani 0-0 en el estadio Ciudad de Vicente López arriba emerge la figura de Ronaldo Martínez conecta de cabeza pero la está devolviendo reciamente Gabriel Roja la tira para Roger saca de cabeza Suso a buscarla ahora el jugador Valdivia Valdivia entregándola atrás está girando y escapa muy bien Villalba de la presión de Suculini juega para Valdivia Valdivia la tira al medio para Alan Marinelli anticipo de García Basso toca cortito García Basso por la derecha para Nazareno Colombo levanta Colombo saca Suso buen anticipo defensivo de Suso la va a rebolear ahora Nazareno Colombo le da sin pudor a esa pelota que se va llorando contra el costado lateral para Platense 1 Comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítenos en 1.com.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología sirve 0 25 minutos del segundo tiempo estás en Radio La Red la radio líder del fútbol mañana con Independiente Argentino estallero River el domingo con todos los partidos complementarios de la octava y ya tendremos el lunes la novena la novena sinfonía de la Copa de la Liga ahí lateral para Platense sector izquierdo tiene que realizarlo Sasha Marsich Colchones Simons para descansar en primera clase entra y compra en solo deportes.com.ar tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país solo deportes una pasión nacional Marsich en el saque de costado para el calamar ahí está Marsich la tira para Ronaldo Martínez la peina pero devuelve el zaguero de Racing muy firme otra vez Colombo arriba Colombo uy lo cabeceo a Ronaldo Martínez esto es jugada de tarjeta lo cabeceo en la nuca tremenda entrada una entrada muy brusca esto tiene que ser de amonestación eh el árbitro no sabe qué cobrar está pidiendo auxilio Espinosa el tema es que Sosa ya está amonestado claro claro me parece que por eso no lo amonesta eh porque Sosa está amonestado lo tenía que echar a ver la jugada ahí viene el primer cabezazo eh bueno es discutible si es para María es más espectacular que violenta la falta yo creo que Sosa va a cabecear se lo lleva por delante de una me pareció amarilla en la reiteración no tanto pero lo que está claro es que se salvó eh salvó la roja Sosa sí señor llegó a destiempo eh hay que verla no en cámara lenta pero eh en definitiva Martínez ya está recuperado le va a pegar Marcic Zafo Sosa de salir expulsado del partido pudo haber sido expulsado en el primer tiempo recordémoslo le va a pegar Marcic a la carga Leonel Pico va también Nacho Vázquez con Gastón Suso sueña platense en la noche de este viernes primero de marzo va a venir el tiro libre no primero la variante va a entrar el hijo de Longaniza claro el número 9 primero el cambio adentro Mateo Peregrino afuera el número 77 el paraguayo Ronaldo Martínez se premia el esfuerzo de Ronaldo Martínez eh sí se jugó muy bien se quedó sin nafta pero la verdad que tuvo 75 77 metros muy buenos muy buenos sí señor hay otro cambio más no no muy bien se fue Ronaldo Martínez está Mateo Peregrino va a venir el centro desde la izquierda nos estará escuchando su padre en Cádiz viene el centro de Marcic sale Aria sale Aria sale bien del arquero descolgó de manera notable Gabriel Arias como siendo un lateral la saca al costado izquierdo para Gabriel Rojas va el pelotazo de Gabriel Rojas lo trabaron allí con todo al final no fue falta dice el árbitro toma la pelota platense en defensa ahí viene para Villalba Villalba la juega más atrás para el arquero le pega fuerte Cosani por la derecha Alan Marinelli saca de cabeza Gabriel Rojas mete con todo Adrián Martínez comete falta en ataque ganó la posición pero con el codo arriba aparece tiro libre para platense a la alegría de la tercera estrella se le suma otra alegría porque ahora el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar la pasión es para toda la vida como las bombas y motores Mec Mec bombas y motores para toda la vida Mirá acabó acabó de entrar Mateo Pellegrino y casi si no aparecían las manos salvadoras de Arias la mandaba a guardar de cabeza que buena altura tiene eh y es temible en el juego aéreo es más alto que el padre un metro noventa y dos le pega la pelota con todo arriba otra vez de cabeza a Colombo uy una pifia de Suso la corre Roger Martínez Suso gana otra vez con esas patas largas para mandarla afuera el lateral favorable a Racing con el plan mi BW de autoahorro Volkswagen podes tener tu nuevo polo con la adjudicación asegurada en cuota 3 informate más en autoahorro.com.ar lateral desde el sector derecho viene a hacerlo Almendra le dice Solari anda para arriba lateral de Almendra por la derecha la juega hacia atrás para que controle Nazareno Colombo Nazareno Colombo juega cortito para Sosa pisa el balón Sosa Sosa entregándolo otra vez para Nazareno Colombo va por la derecha Racing domina Agustín Almendra engancha para adentro se ofrece como pase Quintero pero Almendra no se la da toca atrás para Colombo Colombo para Sosa sale desde el fondo el conjunto académico va para Juanfer Juanfer la deja para Colombo se desprende Colombo va todo tren Colombo la tira a profundo para Solari cierra Marcic y la manda al corner tiro de esquina para la academia te hacen ruido las puertas de tu casa o el auto ponele Penetrit va a venir el corner para la academia desde la derecha ahí un último cuarto de hora que ilusiona a los dos todavía cero a cero Platense y la academia le va a pegar Juanfer en el corner arriba para buscar García Basso Colombo y también está Maravilla Martínez con Roger tocó cortito Juanfer que pasó el árbitro estaba para que no se tomen en el área y se está apretando la auricular que se lo están diciendo desde el bar esto bueno va al corner lo toca Juanfer cortito se viene Solari Solari atrás viene para Mura tocó otra vez para la derecha para Juanfer de primero tocó sutilmente para que remate hacia arriba Zucculini finalmente la regala la arquero atrapa se venía la academia por el costado en ese intento finalmente de Solari fue como les decía de manera previa a esa definición de una jugada que no prosperó va a salir Platense desde el fondo por Cozzani le pega fuerte Cozzani cero a cero arriba la cabeza de Pellegrino la pelota va a morir al pecho de García Basso levanta García Basso saca Suso le queda a Roger Roger tocó a la derecha para Solari que parecían fuera de juego asomado marca Suso la banda fuera lateral para la academia Racing Club de Costas Roger es la carta de triunfo de Racing eh es el el que está más pica el que está más metido el que está más rápido en Racing ataca Almendra tira centro para Maravilla la quiere dominar no puede le quita Saborido Trastavilla Saborido no cobra falta el árbitro de Maravilla la tira afuera Saborido lateral para la academia este árbitro es de lo peor si no el peor del fútbol argentino Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfajor Larrecova Provalio te va a gustar no da más Saborido después eh de caer al piso estaba calambrado el árbitro del partido está dando el lateral estamos en 32 minutos de segundo tiempo bueno el árbitro ahora dice que deben ingresar una camilla Iván Gómez también está en el piso dos jugadores de Platense doloridos si se va a venir en Platense el número 43 Lisandro Montenegro tatan tatan continúa la copa de la liga hay un lugar oficial para jugar registrate en vplay.pet.ar apostá por tu equipo y retira tu premio en menos de 24 horas vplay casa de puestas oficial de la liga profesional de fútbol muy bien entra un buen jugador Lisandro Montenegro cedido por Newell Solboy de Rosario ahí está Iván Gómez me parece es el que se va Saborido ya está recuperado no? así afuera el 21 Iván Gómez adentro el 43 el ex hombre de Newell 20 años para él nacido en gobernador Galvez Lisandro Montenegro nos informamos con Fernando García en Estudios Centrales peligroso lo que hace Banfield porque le cede la iniciativa a Riestra recién Jonathan Goitia estrelló un remate en el traves año 30 gana el taladro 1 a 0 Ancla Flex los mejores productos para la construcción revestimientos texturados masillas pisos cementicios y pinturas Ancla Flex soluciones positivas más información en www.anclaflex.com.ar bueno se quedó con un cambio en la dupla porque utilizó las tres ventanas primero entraron Marinelli y Valdivia luego Pellegrino y ahora más tarde Montenegro Almendra Pifi a la pierde y va la contra de Valdivia por la derecha con Alan Marinelli la adelanta Alan Marinelli Pellegrino esperaba arriba pero se cruza muy bien muy atento allí para mandarla fuera García Basso lateral le corresponde a Platense en ese sector derecho tramo final 0 a 0 Platense y la Academia Racing Club intensamente disputada el partido han entregado un plus los muchachos de Platense sin dudas por lo que venía siendo una mala campaña Flecha Bus te lleva a los mejores destinos compra ahora tus pasajes en la app y obtené un 10% de descuento además lo pagás en cuotas sin interés viajá con Flecha Bus sale por la derecha la academia lo tiene Nazaneno Colombo se desprendía Sosa prefirió tocar atrás ahora Colombo cambia a la izquierda para García Basso pelotoso para Roger Martínez arriba gana Suso y va a salir Villalba con un cachetazo la tira para adelante pero gana Sosa otra vez para la academia juega por el sector izquierdo para Gabriel Rojas toca atrás para García Basso la pide Colombo por la derecha 34 minutos 20 0 a 0 el partido prepara algún cambio más Gustavo Costas Diego Lousan no mira para el banco pero se mueven todos los suplentes recupera Almendra cuando se venía Marinelli la toca atrás Almendra Almendra juega por la derecha entregándola para la ubicación de Nazareno Colombo toca para Solari a la retranca Solari la tira de manera arriesgada para García Basso presiona Pelegrino rebota la pierna larga de Pelegrino sin embargo el balón se dirige hacia la posición de Gabriel Rojas levanta Rojas Rojas la tira por el sector izquierdo no llega Adrián Martínez robó y se mandó el ataque Nacho Vázquez abrió la derecha para Saborido tiró centro llega Pelegrino la peinó sobre la salida de Arias arco vacío el balón se va por el costado no llega el centro atrás de Valdivia y después no puede del otro lado Marinelli lo peinó el hijo del flaco Pelegrino Mateo Pelegrino salió en falso Gabriel Arias pudo ser el gol del triunfo para Platense insiste el calamar arriba Pelegrino saca de cabeza vaso pifia Colombo la pelota arriba y la embolsa finalmente Gabriel Arias tambaleó la academia a Totti te lo marqué apenas entró el juego de arriba de este chico mirá que tenés que ganarle en el salto aunque Arias esta vez no extendió los brazos se quedó con las manos abajo pero lo de Pelegrino de arriba es temible para Racing gana y gana el pibe gol de Banfield si de contra llegó el segundo Milton Jiménez en la definición 33 del complemento Banfield cuando se le complicaba le gana Riestra 2 a 0 ingresa a grupomarquez.com.ar encontrar todas las ofertas en Tecno para el cole notebook, tablets, impresoras y mucho más en cuotas y con envíos Grupo Márquez precio y servicio sin ir más lejos se manda la aventura individual Zucculini entregó mal al final el jugador Sosa y la contra es de Platense va para Pelegrino control orientado muy bueno sale Arias trabó con los brazos ahora sí el arquero de Racing le arrebató esa pelota a Mateo Pelegrino ¿Tenés bichos en la parrilla de tu auto luego de un largo viaje? Ponele Penetrit Ancelo y Atego los productos hechos acá para que llegues mucho más allá Mercedes Benz camiones de confianza sale Racing desde el fondo diga bueno están intensificando Carbonero y Miranda que van a ser seguramente los próximos cambios bueno van a jugar poquito porque quedan 8 minutos más lo que añada el árbitro del encuentro pelota de Sosa otra vez equivocó sale Platense con Villalba combina con Valdivia ahora se interpone y roba Juanfer Juanfer retira para Solari corre por la derecha Santiago Solari se viene el de Arizona en San Luis tocó para Roger Roger para Solari se tira esta vez para mí no es falta no compra el árbitro saque de meta para Platense con el ingreso de Mateo Pelegrino volvió el calamar a estar más cerca de la victoria más cerca del 1 a 0 del gol que del triunfo Pinturas Premier presenta el revolucionario Latex Sílice con 140 colores a elección Latex Sílice de Premier colores que protegen colchones Simons para descansar en primera clase no tiene apura el arquero Cosani para sacar esto está 0 a 0 tenemos 37 minutos 40 estamos en Radio La Red cuando termine este partido Sierra Joven y Totti Pazman con su programa hasta la medianoche cuando llegue el mágico Rey León Fermancini va el pelotazo camino a la puerta que da la Patagonia eh atención a Torkins se va casi todo el equipo pelota por Marsich escapa por la izquierda Marsich evitó el guadañazo de Juanfer que alcanzó a desviarla el lateral para Platense que está con ganas de ganarlo lateral que viene para Valdivia un centro muy alto y pasado será saque de meta favorable a la Academia Racing Club qué poquito hizo Juanfer en 38 minutos qué poquito cómo estará físicamente 1 Comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítenos en 1.com.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología con este triunfo Banfield cuánto suma está lejos todavía del cuarteto no si no no está muy lejos está 6 puntos de River que hoy es el cuarto tiene 7 está logrando su primer triunfo en el campeonato pelota que saca desde el fondo Racing la tiene Sosa Sosa entrega de manera arriesgada para García Basso lo presiona Marinelli levanta García Basso contra el área de Platense no llega Maravilla Martínez y toma el arquero Cosani escuchen escuchen el gristerío del público marrón Vivi tu pasión con Solo Deportes todos los días tenés 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias y envío a todo el país Solo Deportes una pasión nacional atención la peina Pelegrino la corre Valdivia tiene el gol la peinó Valdivia llegaba Marinelli se cerró Racing en defensa con sus cuatro hombres así y en definitiva la revolieron contra un costado hay un hombre de Platense en el piso hubo falta de Colombo tal vez o se chocaron los jugadores del calamar la pasión la pasión es para toda la vida como las bombas y motores MEC bombas y motores para toda la vida bueno una jugada controversial se chocaron se chocaron se chocaron sí 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 Colombo cubre bien la posición y me parece que es Valdivia eh el que en vista a Marinelli lateral centro desaborido la pelota en el área para Pelegrino queda corto saca Zucculini la peina Roger Martínez para la academia toma ahora pico pico levanta contra el área la pelota pica y es embolsada por el arquero Gabriel Arias vos también sos campeón del mundo entonces te tengo una buena noticia Gustavo porque este verano el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere aprovecha campeón y elegir el precio en kilmes.com.ar salida de Racing 40 minutos van a jugar poco los muchachos que van a ingresar ahí están esperando su oportunidad Gustavo va a entrar Tobias Rubio no Miranda y si Carbonero los dos muy bien cuando juega Racing la próxima fecha la novena el martes el martes muy bien pelota de Quintero Quintero para Sosa Sosa no resuelve bien toca a la derecha para Solari muy exigido presiona por allí el jugador Marcic a tierra deshabitada saca de cabeza Suso la peina muy bien Marinelli va para Pelegrino engancha al flaco Pelegrino parece un obelisco y va Pelegrino tocó a la derecha va para Saborido gira Saborido en cara a Gabriel Rojas ya no da más Saborido la pierde contra Rojas Rojas la hace rebotar en Saborido la pelota sale disparada por el fondo de la cancha saque de meta para la academia Racing Club 0 a 0 cerca del final además al ser zurdo Pelegrino tiene reminiscencias o de Gondú o del propio Palermo con el plan mi BW de autoahorro Volkswagen podés tener tu TAOS con una adjudicación asegurada en cuota 7 informate más en autoahorro.com.ar repasamos los cambios lo usan afuera Maravilla Martínez y adentro el 38 Tobias Rubio y el 17 Carbonero tenés la cadena de la vicia oxidada y seca entonces ponele penetrit muy bien salida desde el fondo atención el pelotazo a la derecha escapó escapó muy bien y está el remate de Solari muy desviado por encima del arco increíble el despilfarro de Solari le reclamaba Roger Martínez por adentro no tuvo margen para definir la jugada de otra manera increíble lo pierde Solari con Roger reclamándole en el medio yo no lo hubiese sacado maravilla la verdad que no pero también es verdad que tuvo un mano a mano que la tiró afuera y que para que entre Carbonero bueno si no querés arriesgarte le saca un delantero Roger entró bien y por eso será el goleador yo al goleador lo dejo hasta el final tatan tatan continúa la copa de la liga y solo hay un lugar oficial para jugar registrate en bplay.pet.ar apostá por tu equipo y retira tu premio en menos de 24 horas bplay casa de apuestas oficial de la liga profesional de fútbol ataca platense pelota por la derecha ahí está quiere escapar Marinelli se viene Alan Marinelli se frenó ahora el toque atrás viene el centro quedó corto el envío de Montenegro va a salir Almendra lo toma de un brazo y le comete infracción el jugador saborido tiro libre le corresponde a la Academia Racing Club Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible pack de 24 unidades a un precio increíble Alfajor Larrecova próbalo te va a gustar la salida de Racing se viene el programa de Totipassman después estaremos con los campeones en acaigo en fútbol con Fermanchini salida del fondo por intermedio del jugador Gabriel Rojas toca para Carbonero escapa Carbonero en velocidad en la mitad de la cancha Carbonero lejos del área tocó para Juanfer puede ser Juanfer la mete para Roger no llegó por muy poco Roger Martínez pelota del arquero Cozzani se juntó el tridente Carbonero para Juanfer Juanfer para Roger fue largo el pase de Quintero pero aunque sea una buena asociación de los colombianos el trío ahí café café total el eje cafetero va a sacar del fondo esa pelota Cozzani buen arquero tiene Platense me gustó Cozzani sale Cozzani la tira a la derecha para Pellegrino la peinó Pellegrino corre Marinelli cierra con lo justo así en el fondo el zaguero de la academia Tobias Rubio va el pelotazo para Roger Martínez arriba gana otra vez pico pelota de Villalba Villalba toca al sector derecho va para Lisandro Montenegro engancha Montenegro se frena Montenegro lanza el pase al medio para Pellegrino la peinó uno de raza y la corre atención Marinelli se cruza y la manda al corner finalmente Sosa corner para Platense que lo puede ganar en esta última salvo Rubio Anclaflex los mejores productos para la construcción más información en anclaflex.com.ar que bien que entró Pellegrino si señor que bien que entró si señor y esto no es de hablar de desmérito de Ronaldo Martínez que había sido figura también pero estaba cansado si señor buen cambio de la dupla coincidimos en todo esta noche la verdad que si la verdad que si entra al corner lo quieren abrazar a Pellegrino es Rubio el que lo marca le saca una cabeza y media Mateo Pellegrino va Platense lo quiere ganar con el tiro del final vendrá al centro desde la derecha ahí vendrá al centro el centro alto pasado Vázquez la baja atención se cae Vázquez domina ahora Pico Pico la aguanta dentro del área no sabe que hacer titubea la toca cortito va por la izquierda Lisandro Montenegro quiere escapar la búsqueda del mediocampista y al final la perdió y sale de contra Racing ahora lo puede ganar la academia en la contra atención eh se viene Racing la tiene Gabriel Rojas lanza el pase para Carbonero cuerpo a cuerpo con el marcador le gana Marsich gana muy bien la posición Marsich Marsich toca por el medio trabó Luchoy ganó Almendra con foul dice el árbitro sabe que para mí no para mí tampoco para mí ganó bien la pelota ah no estaba al lado Espinosa me gustaría verlo otra vez sí bueno acá en la cabina porque quedaba una contra buenísima para Racing no 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 trabó bien la pelota no maestro no trabó bien la pelota no era foul bueno queda en el piso haciéndose el dolorido Nacho Vázquez que perdía la pelota ante Almendra y el árbitro está encantado de la vida del 0 a 0 sí ¿cuántos minutos más dijiste? 4 4 4 Flecha Bus te lleva a los mejores destinos compra ahora tus pasajes en Lab y obtenemos un 10% de descuento además lo pagás en cuotas sin interés viaja con Flecha Bus Gustavo muy bien muchas gracias Gustavo joven tiro libre favorable a Platense se queda para el cierre nuestro compañero y después estaremos con Toti Pazman de inmediato con su programa de todas las noches va el pelotazo de Cozzani ahí está tirándola por el costado izquierdo no llega Pellegrino gana de cabeza Salazar la mata con el pecho Marinelli estaba Valdivia perdón no Salazar me confundí va el pelotazo atención la corre por la izquierda Carbonero va al colombiano no va a llegar atento Nacho Vázquez levanta por la derecha Nacho Vázquez la busca Saborido contra la raya gana Saborido saca el pelotazo la va a correr Marinelli devuelve recientemente García Basso golpe de cabeza de Villalba arriba otra vez para devolver García Basso le queda en el pecho atención intenta Montenegro pone bien el cuerpo Almendra toca Zucculini juega al costado bien Juanfaro buscándola ahí está dando continuidad al juego al árbitro pero al final recupera Platense el toque atrás es de Pico para que la devuelva Cozzani pelota por el aire la baja muy bien Pellegrino aguantó la carga de Tobias Rubio media vuelta de Pellegrino jugándola por el costado izquierdo centro de Montenegro sale Ari choca con su propio compañero la pierde y corrige finalmente Sosa se salvó la academia mirá si estaba Pellegrino cerca le quedaba el gol le quedaba el arco vacío para definir toca Carbonero por el costado la toca mal el colombiano es lateral para Platense queda un minuto y medio todavía lo tuvo el calamar Totti que mereció más eh estuvo más cerca de ganar lo que Racing y hubiese estado bien que gana el calamar porque hizo más esfuerzo porque atacó más porque generó alguna que otra situación más de gol que Racing que solamente tuvo una el mano a mano de maravilla después de un pase genial de Roja Martínez que la picó el ex instituto y la tiró afuera la cruza mal Marinelli custodia esa pelota Rubio sale el arquero allí Gabriel Arias entrega otra vez para Tobias Rubio sale por la derecha Tobias Rubio último minuto en el estadio Ciudad de Vicente López cambio de frente de Tobias Rubio buena pelota para Gabriel Rojas que alguna vez hizo un gol espectacular jugando para San Lorenzo toca Gabriel Rojas en este estadio ahí va a buscar la gira sobre su propio eje toca Carbonero centro estéril de Almendra rechazan para Pelegrino lo termina el árbitro antes de tiempo cuánto jugamos ahí va el pelotazo la corre Pelegrino no va a llegar es lateral lateral para Racing no tiene mucho apuro Costa dice algo de la mamá de alguien o de la propia ahí lateral atención va a buscarla ahora por el sector central Sosa domina Sosa disconforme el entrenador de Racing porque no puede conseguir el triunfo de visitante luego de ganar el clásico de Avellaneda pelota de Rubio abre la cancha con Solari lo va a terminar el árbitro Solari atrás para Rubio y el árbitro marca el final del partido en la cancha del calamar en la cancha de Platense hay paridad sin goles entre el nuevo equipo para Fabio Orsi y Sergio Gómez Platense 0 Racing 0 terminó el partido y termina igualado entonces sin gritos de gol Totti si señor y jugó muy mal Racing la verdad que hoy dio un paso hacia atrás sigue tercero en el grupo Racing pero ahora deberá esperar a ver que hace Lanús si gana o no que hace defensa porque si Lanús y defensa ganan se puede caer de los cuatro de arriba muy pálida la actuación de Racing lo levantó un poquitito Roger Martínez en el segundo tiempo no entró bien Juanfer Quintero si tuvo su oportunidad una genialidad de Roger Martínez que lo dejó solo a Maravilla de Martínez a Martínez Maravilla la picó ante la salida del arquero se fue desviada cruzada Racing tuvo esa opción esa chance en el segundo tiempo y después en los primeros 45 solamente una jugada que para nosotros fue penal sobre Rojas que ni Espinosa ni Martínez el árbitro VAR vieron o llamaron desde el VAR para que la cobre así que hoy Racing dio uno o dos pasos atrás con respecto al muy buen partido que hizo en la cancha independiente y la victoria del Clásico y ahora rezar viendo los partidos que terminan de la fecha que no gane ni Defensa ni Lanús para no salir de los cuatro puestos de la zona de clasificación muy bien estamos poniendo punto finales de la cabina pero la seguimos un rato más me quedo para hacer Fútbol 910 hasta las 12 claro que volvés Comanchi sí señor después vuelvo también al aire lo que ha vuelto ¡Gracias!